A Sobarzo, al Ayuntamiento de Penagos, a este restaurante La Yerbita que hoy nos acoge, en esta jornada novedosa, impulsada conjuntamente desde el Grupo Acción Local Valles Pasegos y desde el Diario Montañés, Cantabria en la Mesa, para un poco entre todos, veis que no es una gran convocatoria por la capacidad del lugar, pero también es muy intencionado que sea una reunión un poco más de expertos, de personas involucradas del sector, para hablar de algo que nos debe importar a todos, yo creo que nos importa a todos, pero que es el tema de la alimentación sostenible y el vínculo que tiene que tener con el medio rural, que es donde principalmente se focaliza la producción de alimentos. Desde el punto de vista del Diario Montañés, agradezco que esté aquí la presencia de nuestro director general Ignacio Pérez, así como de otros compañeros, tanto del Departamento Comercial como Carlos Fernández o del Departamento de Producción. Agradezco en primer lugar al Ayuntamiento de Penagos y a Valles Pasegos que hayan tenido la iniciativa y que nos acojan aquí en esta casa. Agradezco también a La Yerbita que nos ha dado todo tipo de facilidades y agradezco también a los 17, nada más y menos que 17 personas que van a tener la oportunidad de expresar aquí sus inquietudes, compartir sus experiencias, de hablar de los retos que tiene el sector agroalimentario y el sector de la alimentación en general en el medio rural. Sin más, le voy a dar la palabra a Carlos, el alcalde de Penagos, a Carlos Lavín, para que nos haga una pequeña introducción. A continuación, darle la palabra a Ana Manrique y pasaremos de inmediato porque va un poco la jornada, va un poco apretada, con la ponencia marco de la jornada. Buenos días, bienvenidos al Valle de Penagos. Como alcalde, pues os deseo que hoy sea un día donde podáis debatir y hablar del sector tan importante como tenemos que es el de la alimentación en vuestras manos y en la de mucha más gente, pues está el futuro de nuestras mesas y bueno, pues este debate yo creo que aportaréis muchas soluciones, muchas inquietudes, agradecer al diario Montañés, que junto con el grupo de acción local Valle Espaciegos, del que soy vicepresidente también, agradecer estas iniciativas. Yo creo que todos estamos esperando los sábados para mirar las páginas del medio. Yo creo que es ya un referente en la prensa de Cantabria y que tanto bien está haciendo por las mesas, por la gastronomía y por los productores. Anticiparos que luego contaremos también con la presencia de Ángel, el presidente del grupo de acción local y del consejero, que bueno, de alguna forma desde las instituciones para que veáis que estamos con vosotros, os apoyamos y que estamos pendientes de todos vuestros problemas y de vuestras iniciativas. Simplemente eso, desearos que hoy sea un día grato para vosotros en Sobarzo y hacer una mención especial a la casa donde estamos, que sabéis que, bueno, Pablo con su joven proyección ha ganado el concurso del mejor bocadillo de España. Bueno, yo os pediría un aplauso para él y una forma de reconocerle la valía que tiene. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. He de adelantar también que el consejero nos va a acompañar, pero por razones de agenda estará en torno a las 12 aquí. Y bueno, pues podrá decir unas palabras y también compartir un poco el planteamiento que tiene el actual departamento que dirige desarrollo rural, ganadería, pesca y alimentación. Y sin más le doy la palabra a Ana Manrique, que es un poco el alma mater de esta iniciativa, la que nos ha empujado a todos a organizarlo. Y nosotros desde el Diario Montañés y Cantabria en la Mesa, pues cogimos de buen modo el testigo o el reto de organizar esta jornada conjuntamente. Y no es la primera vez que colaboramos con Valles Pasegos. Ahí está también otro evento que todos conocéis, que es Sabor en Cantabria, que desarrollamos también en este mismo territorio de Valles Pasegos y en concreto en Puente Viesgo. Ana, sin más. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias. En primer lugar, bueno, agradecer el sitio, el lugar y a las personas que han hecho posible que en este comedor donde normalmente, bueno, pues todos los que trabajan y colaboran aquí en La Yerbita nos ofrecen sus platos diarios, haya hecho pues esta pequeña sala donde podamos hoy, bueno, pues debatir sobre un aspecto tan importante como es una agroalimentación saludable. Contaros muy brevemente por qué surge en Diálogos Terralimenta y por qué estamos aquí hoy. Hace dos años, ya sabéis que el Grupo de Acción Local de Valles Pasegos, que tengo el enorme placer de dirigir desde hace diez años ya, va a ser ahora en el mes de agosto de este año, nos embarcamos en un proyecto con doce grupos de acción local de toda España en el que concursamos una serie de grupos a mayores de toda España, unos entre cuarenta y sesenta grupos de acción local candidatamos a participar en el proyecto Terralimenta de la Fundación Nina y Carasso. Para que os hagáis una idea de quiénes son la Fundación Nina y Carasso, son los padres fundadores de Danone. Ellos tenían una parte social de la empresa que gestionaban que denominaron Fundación Daniel y Nina Carasso. Nina Carasso era la mujer de uno de los empresarios de Danone de entonces. Y lo que hicieron fue llevar diferentes tipologías de proyectos en su parte de obra social. Uno que nació últimamente fue, dadas a involucración con el tema del sector agroalimentario y de la estrategia 2030 sobre la agroalimentación en Europa, fue el proyecto Terralimenta, del cual me gustaría, para hacerlo más didáctico, proyectaros un breve vídeo que dura dos minutos para que sepáis un poco en qué ha consistido este trabajo en el que hemos estado durante dos años, doce grupos de acción local involucrados de toda España. Si podéis ponerlo, por favor. Desde la Fundación Daniel y Nina Carasso trabajamos por la transformación de la sociedad. Queremos desarrollar un modelo más justo, más inclusivo y más ecológico. Para eso queremos poner a las personas y a la tierra en el centro, de tal modo que la manera de relacionarnos sea mucho más respetuosa y mucho más basada en los cuidados. Uno de los ejes que trabajamos en la Fundación es la alimentación sostenible. Nuestro objetivo en este es acelerar la transición de los sistemas alimentarios, reforzando lo que existe y permitiéndole dar un salto de escala para obtener así un mayor impacto. Para ello, uno de los agentes clave como palanca y motor de cambio son los grupos de acción local, agentes que conocen el territorio, con una larga trayectoria y experiencia. Son asociaciones que representan los intereses de sus municipios, que dinamizan su tejido social y que tienen como objetivo el desarrollo endógeno de su territorio. Los grupos líder son asociaciones sin ánimo de lucro que actúan en el conjunto del medio rural español. Tienen ámbito comarcal y están integradas por entidades públicas y privadas. Además, los grupos líder son pioneros en la dinamización local y trabajan bajo la metodología líder. Una metodología europea de más de 30 años de recorrido y cuyo rasgo más característico es que se cede la toma de decisiones y la planificación a la comunidad local. Para conseguir estos cambios, consideramos que es importantísimo tener una visión y una perspectiva sistémica. Es decir, que se tengan en cuenta todos los agentes de un sistema alimentario, así como los condicionantes de cada territorio. En este sentido, los grupos de acción local son elementos y actores indispensables de los territorios por su carácter participativo, por la capacidad que tienen de llegar a consenso, de trabajar con los actores y de articularlos entre ellos para conseguir generar todo este sistema a nivel territorial. La creación de un grupo de grupos llamado Terra Alimenta nos ha ayudado a impulsar acciones de divulgación y comunicación referentes a la alimentación sostenible. Además, pretendemos ser un grupo que sea embajador de todos estos valores y para ello hemos elaborado un manifiesto en el que se incluyen todos los valores y principios para trabajar por el territorio y la alimentación sostenible. Caminar hacia sistemas alimentarios sostenibles en nuestros territorios. Apoyar la transición del sector primario hacia la sostenibilidad. Favorecer la transformación sostenible y arraigada a nuestros territorios. Fomentar la comercialización y el consumo de productos locales. El principal objetivo de Terra Alimenta ha sido el de dotar a los grupos de las herramientas y los recursos necesarios para trabajar en el cambio. A través de distintas sesiones formativas hemos abordado materias que van desde la producción, la transformación o la comercialización de productos agrarios o la economía social a cuestiones más horizontales como la emergencia climática y el papel del medio rural en este gran desafío. Para los grupos de acción local participar en Terra Alimenta ha supuesto en primer lugar retomar un poco de ilusión porque el trabajo conjunto entre distintas entidades siempre enriquece mucho. Además nos ha aportado formación muy específica y capacitación en materias que son necesarias para trabajar la alimentación sostenible. Y encuentros con otros grupos de otras zonas del país que enriquecen muchísimo porque conocen buenas experiencias y pueden ser transferibles. También nos ha dado la opción de poder trabajar acciones individuales en cada uno de los territorios con los que hemos avanzado y hemos empezado a dar unos primeros pasos. Incentivar la compra pública alimentaria. Avanzar hacia un sistema alimentario circular. Hacer de la alimentación sostenible un eje estratégico para revitalizar el territorio. Impulsar políticas públicas alimentarias locales. Los resultados de este proyecto durante estos dos años han permitido crear espacios de trabajo específicos para dar respuesta a dos grandes necesidades. Por un lado la comunicación. Visibilizar y dar a conocer no solo el trabajo de los grupos sino el potencial que tienen estas asociaciones para promover cambios sistémicos y transformadores vinculados a la alimentación sostenible. Por otro lado acercar las dos visiones, los dos mundos, tanto el medio rural como el medio urbano tan necesarias y dependientes para construir ecosistemas de producción, transformación, comercialización y consumo sostenibles y justos. Integrar la alimentación sostenible en las estrategias de desarrollo local participativo. Evaluar nuestros avances. Generar una red con otros territorios. Intercambiar y difundir las claves de la transición hacia sistemas alimentarios sostenibles. Hemos trabajado mucho y continuamos trabajando para que nuestros territorios avancen en la consolidación de sistemas alimentarios territorializados. Pero todavía queda mucho por hacer. Ha sido muy enriquecedor. Así que un pasito corto y mirada larga. No me voy a entretener mucho más porque ya me han reñido por el exceso de los dos minutos. De cuatro. Y además lo importante hoy sois todos los que estáis aquí. Contanos, bueno, pues este ha sido un proyecto de formación de dos años. Que era lo que duraba inicialmente el proyecto. Ha sido tal el éxito que hemos tenido en esta formación. Y que además voy a aprovechar el momento para decir que para que fuéramos seleccionados tuvimos que tener la involucración política de alguien en el proceso de selección. En todas las pruebas que nos fueron haciendo. Y fue gracias al alcalde de Puente Viesgo, de Óscar Villegas. Y a un representante del sector agroalimentario que elegimos en aquel momento. Y que voy a nombrar públicamente hoy. Que es María Eugenia de la Jarradilla. Que gracias, bueno, pues a ellos dos conseguimos colarnos en este macro proyecto. Que inicialmente era para ocho grupos. Pero fue una avalancha tan grande de grupos de acción local que se decidió ampliar a doce. Y que en un principio finalizaba en el mes de septiembre. Ha sido tal el éxito que la Fundación Nina y Carasso ha decidido darle continuidad. Y seguir formándonos en esta tarea y en este avance por la agroalimentación saludable y sostenible. Ahora se ha abierto una convocatoria para que entren ocho nuevos grupos de acción local. Este golpe no lo van a poder ampliar a doce. Se va a quedar solamente en ocho. Y están en esa fase de prevaluación y preselección. Con lo cual, bueno, pues cada vez más territorios rurales podrán tener una formación mínima que nos han estado dando a lo largo de estos dos años. Unos encuentros, unas convivencias con otros grupos de acción local. En la que al final lo que se pone en valor es el poder aprender unos de otros de lo que desarrollamos en nuestros territorios. He enmarcado ya el proyecto vecinos que, bueno, era imprescindible la colaboración con el diario Montañés y con José Luis de Cantabria en la Mesa para llevarlo y poderlo ejecutar. Estos diálogos que yo espero que no se queden en estos diálogos de hoy y hasta aquí y saquemos solamente hoy unas conclusiones, sino que este sea el comienzo de unos diálogos que podamos ir ampliando. Es verdad que se ha quedado mucha gente fuera, que el aforo no nos lo permitía, pero como decía José Luis, porque tampoco nosotros queríamos que esto fuera una macro jornada de 100 empresarios. Queríamos empezar con una cosa pequeñita, austera, modesta. El presupuesto también nos tenía un poco encorsetados, pero queríamos sacar una primera fase para ver qué se saca de aquí hoy y poder proyectar las siguientes, que no sé si tendrán lugar a lo largo del año o al año que viene, o dentro del programa líder en cuanto tengamos su puesta en funcionamiento, que será brevemente ya, pues encajarlo de alguna manera y seguir trabajando en esta línea. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Ana. Estoy convencido que esto es un punto más, esto no va a cambiar nada de hoy a mañana, pero sí que nos tenemos que dar plazos para que esta lluvia fina desensibilizar, no solo a los productores y a los agentes metidos en el sector agroalimentario, sino también a la sociedad en general, que es un poco el rol que debe cumplir un medio de comunicación como el nuestro, muy implicado con la sociedad de Cantabria en transmitir a través de las diferentes plataformas que tenemos, tanto el papel, internet, etcétera, transmitir la sensibilidad que hoy se refleje aquí en las intervenciones de los participantes. Creemos que tenemos esa función social y queremos cumplirla y para nosotros es una satisfacción el poder estar participando, ayudando, coordinando lo que queráis, el verbo que queráis en este tipo de acciones. Sin más, vamos a ir ya de inmediato con la ponencia Marco, que voy a recordar el título, aunque su ponente nos lo explicará. Lo explicará Transición Agroecológica, Sistemas Alimentarios Locales de Baso Agroecológica y Dinamización Local Agroecológica. Nos lo va a dar Didier Fleury, presidente de la Asociación Empresarial Cantabria Sostenible. Bueno, Didier, yo tuve la suerte de conocerle hace unos años y desde entonces me ha parecido una persona tan implicada, que con tanta experiencia, tan concienciada con este tipo de temas, que era yo creo la persona ideal para ponernos en bandeja el tema para luego generar un debate con todos los participantes. Deseamos que la jornada sea abierta. A partir de la intervención de Didier irán pasando por aquí los diferentes ponentes que vienen en el programa para explicar su experiencia, para responder a preguntas genéricas, pero lo que queremos es que la jornada, bueno, en todo caso, sea abierta y que cualquiera pueda intervenir y de una manera, como llama el título, dialogada, podamos intercambiar opiniones y puntos de vista. Sin más, le doy la palabra a Didier, que él se va a explicar mucho mejor. Él llegó aquí a Cantabria hace muchos años, él es francés, llegó hace muchísimos años para hacerse cargo del primer Carrefour que se instaló en la región, luego ha trabajado con grandes marcas internacionales de distribución y ahora ya en una, vamos a decir, segunda o tercera fase de su vida, ahora está muy implicado en todos estos temas de producción sostenible, alimentación saludable, producción ecológica, etcétera, etcétera. Didier, muchísimas gracias lo primero y adelante. Hola, buenos días a todos, gracias primero al diario Montañez y a la vocación, la pasión de José Luis, de reunirnos aquí con gente tan importante como productores y organizaciones y asociaciones, acabamos de ver algo excepcional y creo que esto es una base ya de buenas prácticas que podríamos ver. Los valles pasicos para mí tienen una connotación también emocional, porque solamente dando tres pequeños puntos o pinceradas, primero mi mujer tiene raíces en San Roque de Río Miera, por lo tanto, eso es un poco mi secreto de Cantabria. La segunda cosa es, como bien lo decía José Luis, cuando llegué a Cantabria en 1987, tuve la suerte de conocer a José Manuel Abascal, como yo era corredor inicialmente también profesional en Francia, rápidamente nos hicimos amigos y montamos y promocionamos la primera escuela de la Vega de Paz de atletismo. La patrocinamos más de 15 años y me gusta hablar de esto porque es como meter una semilla y familias como la Suente Espira o ahora Irene Perayo son personas que van a ir a los Juegos Olímpicos. Irene, bueno, Zulema, Iris han ido a los Juegos Olímpicos, que fui a Verles en Grecia, porque fui mi etapa de CEO de Carrefour en Grecia. Y ahora Irene, pues que vi hace unos días, ojalá, tiene la mínima olímpica, pero ojalá vaya. No tiene mucho que ver con la sostenibilidad de la alimentación, pero sí a nivel de semillas, que hace falta a veces mucho tiempo para poder recoger frutos. Y mi tercera pincelada de este valle maravilloso, son amigos que tengo también en Tarruco, que están aquí, yo creo, desde hace muchos años empezaron, están aquí, en 2016, por ahí, algo así, ¿no? Que fui a Verles, estaban en una pequeña caravana en el terreno y ahora han crecido, también tienen dos niños y están en una agricultura ecológica y viven de ellos sin tantas ayudas y subvenciones, ¿no? Y otro que es un amigo que vive en Santurde de Toranzo, que es ganadero, y que no ha podido estar aquí por todo lo que está pasando con las tractoradas y las reivindicaciones. Y para no extenderme más en los próximos 30 minutos, he escrito algunas cosas desde que me llamo José Luis, y los voy a leer y intentar poner un poco en qué punto estamos hoy y cuáles podrían ser mañana las vías de desarrollo de un mundo diferente al que vemos hoy, que tiene sus límites, ¿no? Entonces, primero, para dar una pincelada, porque me lo pidieron sobre las tractoradas, mi visión es que, evidentemente, estamos en un momento crítico y si los agricultores, pescadores y ganaderos están en la calle en Santander y en toda Europa, es consecuencia de un malestar recurrente. Por, evidentemente, las subvenciones de la PAC, porque a nadie le gusta tener que ser subvencionado para poder sobrevivir. Evidentemente, los tratados de libre comercio y la del Mercosur, que al final aplazaron un poco, que perjudicaría o seguiría perjudicando todas las llegadas de cereales y carnes en Europa. Las importaciones también descontroladas y desreguladas, como las de los productos marroquíes, que financiamos desde la Unión Europea y que ni siquiera cumplen con las exigencias y estándares de calidad. Estuve hace 15 días con amigos agricultores intensivos de productos agroecológicos en Almería y de la casualidad que vi periódicos y asambleas también de gente que se quejaban que la Unión Europea está mandando decenas de millones de euros a Marruecos para producir productos ecológicos, porque parece ser que los objetivos de la Unión Europea en producción no son suficientes y que además esos productos llegan a Europa con un nivel de estándares y de calidad diferente. Por lo tanto, hay muchas cosas que de alguna manera provocan lo que tenemos hoy en la calle, sin hablar de las cargas administrativas, del tema de la bonificación del petróleo y además en Cantabria el tema del lobo que está evidentemente que se pide que se quite del exprés, que por cierto en Francia encontraron medidas para poder arreglar ese tema. Por lo tanto, también hay un gran malestar porque Europa está empezando a aceptar país por país reglas diferentes, tanto en Alemania, habéis visto que hace unas semanas Alemania estaba en la calle, unos días atrás también en Francia, y que parece que cuando todo está bloqueado a nivel de París o a nivel de Berlín, las grandes ayudas están llegando. Por lo tanto, esto no es una buena noticia y el conjunto es de difícil arreglo porque las soluciones ofrecidas, como acabo de decir, con Alemania, Francia y España son bastantes parches de cara a las cercanas elecciones europeas. Todo esto nos lleva a una situación de precariedad insostenible donde el 90% del sector primario ingresa menos de 20.000 euros al año trabajando de sol a sol. Esto es el funcionamiento del mundo de hoy, es un mundo en gran tensión. Debemos recordar también, haciendo un poco una pausa sobre el presente, debemos recordar que desde la posguerra, hace más de 60 años, principalmente en los países occidentales, con la revolución industrial, el crecimiento de la población y del consumo exponencial, se ha desarrollado una sociedad que llamamos de bienestar, utilizando más recursos que los que la propia Tierra podía generar, provocando un desastre ecológico y una pérdida de biodiversidad sin precedente, debido principalmente a las energías fósiles. La extracción y utilización del carbón, del gas y del petróleo, que han permitido a la sociedad actual también, han desequilibrado para siempre la propia vida de nuestro planeta. La aceleración de los efectos actuales del calentamiento global, de la acidificación de los océanos, de la contaminación de nuestros suelos y de nuestro agua, está cambiando para siempre nuestra forma de vida, y sobre todo nuestra alimentación. Estamos ante un modelo insostenible, tanto social, económico y ecológico. Además, como colmo, a esta fuga hacia adelante, España tenía en las manos, hace unas semanas, en la Unión Europea, de poder reducir el empleo de pesticidas químicos de 50% en los próximos años, pero ha preferido optar por el continuismo de su utilización sin control, seguramente por carecer de un plan serio alternativo de transición sostenible y seguir produciendo en el huerto de Europa, que es España, cuáles sean las consecuencias a medio plazo para el medio ambiente y la salud de los consumidores. En definitiva, este modelo ya no hace feliz a nadie, ni a los productores, especialmente a los jóvenes, que decían en la calle el sábado, estuve allí, somos jóvenes, tenemos ilusión, nos esforzamos, intentamos aguantar, pero nos hacéis perder la paciencia y abandonar. Ni a los consumidores, por los precios de los alimentos, debido al aumento de los precios de la energía, que afecta a toda la cadena de producción, desde semillas, abonos, luz, transporte, etc. Y sobre todo también a la salud, cada vez más alterada por los químicos. Pero puede existir otro mundo, pues ante cualquier crisis, el ser humano, como sabemos, siempre ha sabido reaccionar y transformar a modo de supervivencia una debilidad en un riesgo y en una oportunidad. Esperemos que lleguemos a este punto ahora, porque existe realmente otro mundo, otro modelo, que hace mucho tiempo ya está funcionando en otros países u otros continentes. Nos toca explorar este modelo y siempre me hacen la misma pregunta. ¿Se puede alimentar un planeta de 7.000 millones de seres humanos hoy y de 10.000 millones a final de siglo con una alimentación sana, sostenible para el planeta? La respuesta de miles de expertos en todo el mundo basada en cada vez más explotaciones de éxito es claramente que sí. Pero para ello es necesario cambiar y acompañar un modelo social, económico y sostenible completamente diferente. Un pequeño paréntesis, mi única dedicación, vamos a decir, profesional fuera de Cantabria es ayudar al mayor productor, digamos, el mayor comercializador ecológico de Alemania, donde pasé mis últimos 10 años profesional. Tiene una finca de 200 hectáreas en Huelva, donde por hectárea se está produciendo 30% más de naranjas de las que se producen en Valencia en tierras, digamos, contaminadas después de tantos años de verter en la tierra pesticidas y químicos. Así que, con tiempo, los suelos nos dan posibilidades de conseguir producciones muy encima de los productos convencionales y esto es de decir. Esto que estoy diciendo, pues nada, es el precio si queremos ir adelante, si queremos avanzar en nuestra soberanía alimentaria más sana, más cercana, más económica, más inclusiva y menos dependiente. Sí. Ahora, si tomamos Cantabria, tenemos un potencial enorme y no explotado todavía. Hoy, 80% de nuestra alimentación, como otras regiones, responde a criterios insostenibles, pero 20% aproximadamente de nuestros consumos, según categorías y productos, son sanos y sostenibles y no utilizan químicos dañinos. Esta base de 20% de productos sanos es una formidable plataforma de buenas prácticas para una transición y escalar nuestro modelo productivo. Quiero aclarar que empleo productos sanos porque las certificaciones como Bio, Demeter, Biodinámica y muchas otras son ideales para la comunicación y la seguridad del consumidor. Pero existen múltiples ejemplos de productores menores que no utilizan productos químicos y merecen el mismo apoyo y una comunicación específica. Continuando con Cantabria, tenemos una oportunidad de oro y quizás una oportunidad irrepetible para nuestro sector primario debido y gracias al cambio climático. Gracias a nuestra situación geográfica que nos ofrece una variación de temperatura día-noche, ideal. Una fertilidad de nuestros sueros con una carga orgánica de casi 5. Llego, estuvimos en el sud de España y decían que pisamos tierra de oro aquí y no nos damos cuenta. En las tierras que vimos tenían una carga orgánica de 0,5-0,7. Hoy tenemos 4,5 a 5 en Cantabria. O sea que la fertilidad de nuestras tierras es oro. Y también una abundancia de agua si sabemos canalizarla y no tener que comprarla desalinizada como los andaluces la pagan a 70 centimos el metro cúbico. Con todo esto podríamos ambicionar, posicionarnos como referente de la producción y del consumo de productos sostenibles en la región. Además, y debido a los costes de la energía, de los abonos y de la logística, nos estamos encontrando en una situación inédita donde los precios a la producción de los productos ecológicos se están igualando poco a poco a los productos convencionales y esto es muy importante porque de la democratización de los precios dependerá su crecimiento y acceso a una mayor demanda de parte de los consumidores. El cliente acepta entre 15 y 20 por ciento de diferencia de precio entre un producto convencional y un producto ecológico. Y si se consigue, se pasa de una proporción de 15 por ciento a 50 por ciento dentro de una misma categoría de consumo. Existen centenas de fincas de una o dos hectáreas de suero fértiles en la región y es el momento de inventariarlas creando, como en otras regiones, lo que llamaría un banco de terreno disponible. De hecho, existe una estrategia para el desarrollo de un modelo agrícola ecológico en Cantabria. Lo escribimos, si te acuerdas, 2019 y 2025. Y esta estrategia, que no hay tiempo, evidentemente, de desarrollar hoy, parte del principio que aquí tenemos buenas prácticas, aquí se hablará luego, de una o dos hectáreas, se factura más de 100.000 euros al año y se da de trabajar a dos o cinco personas al año en función de las temporadas. Si se multiplica esto por el proyecto 500, que sería 500 fincas en diez años, estaríamos hablando de 500 veces un hectárea y media que la hay, minifundios en Cantabria no faltan y 500 veces entre tres y cinco personas a nivel de empleo. Estamos hablando de escalar mucho la posibilidad de ir hacia la soberanía alimentaria. Antes de concluir, una reflexión sobre el Sud que se ha convertido en el huerto de Europa y produce hoy 25% del consumo de la Unión Europea. ¿Y cómo lo hizo? Pues lo hizo a base de inversiones en inversión y desarrollo, lo que se está produciendo bastante ahora en Europa y también en España. lo hizo también a nivel de agilizar los procesos de financiación y de microcréditos, además de las subvenciones de primera, digamos, puesta en marcha. Uniéndose, que aquí es un tema, uniéndose en cooperativas integrando la logística. No se puede escalar un proyecto agroecológico si no estamos juntos decidiendo y partiendo del cliente y del consumo los productos que tenemos que producir juntos para producir un volumen y con este volumen nos abrimos a canales de distribución ya mucho más grandes y esto es lo que puede consolidar un gran proyecto agroecológico. Y ahora evidentemente el sur está con la aceleración de la digitalización de la robotización y esto es algo que es necesario y muy bueno para conseguir consolidar esta cuota de 25%. Si en Cantabria estamos en un momento óptimo en cuanto a la climatología, la calidad de nuestros suelos y nuestro agua, ¿qué necesitaríamos para ser referente? Estamos hablando de miles de empleos y de la multiplicación del PIB actual del sector primario en Cantabria. Pues primero se necesitaría un gran proyecto de región haciendo de la alimentación sostenible un eje estratégico consensuado con representantes públicos y privados para fijar objetivos, medidas, plazos y medios. Me permito decir que la creación de un consejo asesor en la Consejería de Desarrollo Rural similar al recién creado en la Consejería de Industria podría ser muy oportuno en este momento, no solamente por las tractoradas sino por el potencial y la voluntad y el conocimiento que tiene esta región. Existen varias formas de avanzar y un buen ejemplo es la iniciativa de Terra Alimenta que acabamos de ver y la Fundación Carrasso muy enfocada al territorio y su dinamización a través de los grupos de acción local que acabamos de escuchar. Segundo, es preciso apoyarse sobre nuestras buenas prácticas de producción sostenible en la región y crear proyectos piloto para cada oficio que serviría de base para la formación y el desarrollo rápido y a gran escala en la región. Solamente en esta sala hoy tenemos varios ejemplos de éxito muy relevantes de productores ecológicos y créanme yo conozco bastante viví en 12 países y conozco bastante España por haber estado responsable de todo el territorio por Carrefour y entonces puedo decir que aquí hay buenas prácticas una multitud de buenas prácticas que no lo hay en muchos lugares. Meco Tierra Mojada que conozco bien Tarruco que conozco y muchos otros que he visto en el programa de hoy también hay que saludar las iniciativas de Amprox por ejemplo que dan de comer hoy a más de 2.000 personas cada día con proyectos a 6.000 en unos meses. También Grand Ha en Grand Ha con Slow Food con Javier es realmente todo esto es una base de conocimiento excepcional para ambicionar dar un gran paso en la región. La hostelería cada vez más restaurantes como la hierbita también demuestran un alto nivel de compromiso local y sostenible y varios ya tienen contratos con productores locales sin hablar de las estrellas verdes ya distribuidas por la guía Michelin en la región que hable hace tiempo con Jesús Sánchez se embarcó en ello y ahora pues la tiene y se consolida y realmente es un gran honor de poder tenerlo. También es preciso apuntar que nuestra región con el apoyo de las universidades y ayer estuve con los rectores y vamos a hacer planes con ellos sobre esto las escuelas de ERA con grandes saberhaceres de permacultura del CIFA de la Odeca pues el acompañamiento en la región podría ser también una gran oportunidad. Tercero fomentar la comercialización multicanal eso es muy importante que sea online o offline como está haciendo Granja en Granja con el online que ha lanzado hace poco yo creo y el consumo de los productores locales de temporada mediante un sello fuerte invirtiendo masivamente en ello. es verdad que recientemente se creó en la Odeca la marca sabor al norte que podría ser y servir de bandera pero se trata de invertir para que sea un logo reconocido por 100% de los cantabros de los consumidores de los distribuidores y de los productores y de los productores para realmente que todos vayamos hacia esta independencia relativa pero necesaria aquí y también organizar la venta directa a través de asociaciones de consumidores para democratizar los precios la venta de alguna manera directa es algo bastante importante tanto de los productores como para los clientes y termino cuarto promover con urgencia las ayudas de primera instalación eso es muy importante y espero que esto aunque todavía no esté el consejero se oiga muy fuerte porque aquí sé que en la sala hay gente que las están esperando y esto es como vida o muerte de una explotación si no se cobra y también es para agricultura y ganadería ecológica y también hay planes de mejora hay ayudas para planes de mejora a través de la consejería y si ahora hemos tenido los datos de los grupos de acción local que también es un recurso importante pero sobre todo para lanzar para empezar para hacer de alguna manera acompañado hasta poder sobrevivir de esto y vivir quinto y último facilitar y agilizar los trámites administrativos por ejemplo en el país vasco se necesita dos semanas por parte del ayuntamiento para autorizar un invernadero de 500 metros cuadrados y en Cantabria hasta hace poco se necesitan dos 18 meses porque depende de la crotuno entonces me limité a estos cinco ejes porque sin un diagnóstico 360 grados que sería el papel de un grupo de trabajo inicial si se quisiera entrar en un proyecto grande pues es difícil también es conveniente apuntar el potencial y las ventajas colaterales de este proyecto en lo que se refiere a la reducción del desperdicio alimentario la distribución de alimentos sanos a los colegios y residencias el fomento del agroturismo la aceleración de la economía circular y la reducción de la huella de carbono y ya termino como conclusión es nuestro momento y si tomamos esta oportunidad en serio podemos ser autosuficientes contener las subidas de precio ser más sostenible y participar a la vida rural evitando el despoblamiento anunciado tenemos muchas de las piezas de un puzzle que podría posicionar a Cantabria como un referente de la alimentación sostenible y al mismo tiempo avanzar en nuestra soberanía alimentaria construyendo un tejido social y económico más eficiente nosotros como asociación empresarial Cantabria Sostenible en transformación a clúster de sostenibilidad en Cantabria a petición de la consejería estamos avanzando en esta dirección a pequeña escala pero si queremos que estas piezas del puzzle encajen unas con otras en un gran proyecto común debemos estar unidos a nivel público y privado y así poder transformar Cantabria infinita en Cantabria infinitamente verde gracias por vuestra atención muchas gracias muchas gracias yo creo que no sé si comparten ustedes la sensación que yo tengo yo es un poco lo que esperaba conocía una parte importante de estos planteamientos y de estas inquietudes pero después de la charla no me resisto a no hacerte dos o tres preguntas yo me he levantado de la silla con una doble sensación joder que bien pero optimismo y pesimismo es decir es posible se puede realizar yo sé que aquí hay mucha gente que son absolutamente seguidistas de todo esto que has dicho pero es viable es decir planteas un escenario yo creo que idílico pero siendo como somos y no no estoy incluyendo aquí ni a políticos ni a grupos políticos sino a toda la sociedad en general esto es esto es viable es posible tú crees que es es un esfuerzo más de mentalidad que económico ¿cómo se puede llevar a cabo? yo creo que el primero Cantabria está situado a nivel de potencial de producción con su tierra con su gente con su conocimiento con unas buenas prácticas que podrían permitir de avanzar mucho más rápidamente o muy rápidamente pero hay condiciones ¿no? y las condiciones no son solamente de vamos a decir del gobierno porque muchas veces buscamos quién puede tener la culpa ¿no? una cosa es conseguir ayudas acelerar las ayudas y hacer que de alguna manera el sector público cumpla con lo que esperamos de ellos para eso han sido votados por nosotros ¿no? de hecho en Francia hay un gran lema en este momento que es que con los políticos si tienes un problema está bien ya lo conoces le das la solución también está bien lo conoces pero si no hay un grupo de presión la mayonesa no toma de alguna manera esto entonces un problema una solución un grupo de presión es lo que funciona no digo en todas partes pero fíjese lo que está pasando en la calle hoy grupo de presión se sabía el problema se sabía que la solución es pero no se avanza entonces cuando la mayonesa esas tres cosas avanzan entonces no vamos a ser reivindicativos pero creo que tampoco es el tema número uno el tema del gobierno hay que solucionar el tema económico hay que solucionar el tema administrativo pero sobre todo hay que solucionar de trabajar juntos y es como si tienes unas piezas del puzzle y nunca ves la foto porque nunca se encaja todo y yo creo que se debería de de alguna manera en un proyecto común de región decir donde queremos ir queremos ir hasta esta soberanía alimentaria a nivel de la carne a nivel de lacteos a nivel de quesos a nivel de pesca a nivel de agroecología y entonces a partir de ahí yo creo que es bastante fácil fíjese con los grupos de acción local fíjese con el tema de las buenas prácticas que tenemos en la región a nivel carne a nivel de todo o sea muchas regiones no lo tienen entonces algo se tiene que organizar ahí para que las personas privilegien primero lo suyo y esto y esto es también un buen ejemplo del secreto de los valles aquí que cuando la gente se agrupa en asociaciones o se agrupa en unas cooperativas pueden hacerlo un detalle me dijeron algunos agricultores ecológicos ayúdame a vender a Carrefour porque parece que estoy en Carrefour todavía yo he salido hace 15 años tengo un poco que ver con la gente en España sí porque nombré a un montón de gente y todavía no se ha jubilado entonces me acuerdo que he pedido el souvenir el de la Liza el de Peña Castillo el de no sé qué el de Torre la Vega todos los directores aquí a ver decirles lo que queréis entonces queremos vender esto queremos vender pepino queremos vender patata queremos vender tomate entonces el representante de Carrefour les decía vale vale para de acuerdo tú que vendes tomate vale a partir del lunes dos pared cada día no 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 dos pared cada día si yo si yo ya tengo dificultad para la gente mía entonces estamos confundiendo la producción el canal de distribución y todo esto entonces alguien tiene que poner todo esto encima de la mesa y decía a ver nos ponemos de acuerdo escuchemos a los clientes escuchemos a la distribución produzcamos realmente los productos los productos que pueden permitir que este volumen sea un volumen que permita a Cantabria de no importar de otras regiones o de otros países así es como hay que intentar hacer a partir de clientes de asociaciones de clientes y ver cómo esto se puede avanzar es difícil pues sí pero tampoco tanto conoces Cantabria desde fuera y desde dentro ahora ha habido algún movimiento impulsado desde la oficina agroalimentaria de la COE de generar asociaciones de productores ¿crees que eso hay que ir más allá generar más llegar a más sectores tanto dentro de la COE que me parece bien como fuera de la COE o como cada uno decida bajo un paraguas generar no sé de productores agroalimentarios específicos de huerta para poder tener una interlocución mayor y mejor con la distribución que tú también conoces esa puede ser una fórmula en Cantabria hay un poco de déficit de asociacionismo hay que romper quizá no sé si piensas que hay que romper esa de trabajar todos individuales que cada uno tenga su propia furgoneta y vaya distribuyendo de local en local de tienda en tienda de pueblo en pueblo de restaurante en restaurante no sé si eso si lo ves así o es una visión mía equivocada ayer estuve con con Quique Conde y con el nuevo director de la cámara y estuvimos hablando de este tema porque ellos están muy sensibilizados a este producto de 500 fincas y dicen pero que hacemos porque es verdad que la COE es una ente muy interesante muy bien pero más enfocado al sector de industria y entonces ahora con Pachi que es uno de los que tiene el proyecto ahí pues estamos viendo como la COE que debería de ser puede ayudar a fomentar y a facilitar todo esto entonces si la COE pues es una forma de poder tener visibilidad entre comillas un lobby positivo a que todo vaya más rápido se traten las cosas al más alto nivel pues le dije aquí que aquí no hay egos aquí no hay poder no hay que confundir el poder y la potencia tenemos potencia no queremos poder queremos visibilidad queremos trabajar y consolidar volúmenes consolidar un proyecto así que sí que no está decidido pero hay voluntad si la COE quisiera participar en ese movimiento de de que no sea la COE ni nadie que nos diga lo que hay que hacer la COE es la suma de una serie de empresas pero si la COE con sus medios podría también ayudar a que tengamos un proyecto oficializado visible fuerte comunicado porque no yo creo que aquí nadie diría que no quiere una asamblea o una organización que nos pueda ayudar en ciertos movimientos pero vuelvo a decir aquí hemos visto un ejemplo de acción local también hay productores que están todo el día trabajando y yo creo que si veo el sud de España o en otros países de alguna manera pues el hecho de organizar cosas que den un rendimiento no den un rendimiento porque se dice rentabilidad reconocimiento y relevo que eso es lo que queremos todos no rentabilidad si no no vivimos reconocimiento porque si no pasa lo que pasa en la calle y generacional problema generacional un relevo porque si no qué hijo va a querer hacer lo mismo que su padre si no tiene los dos primeros hijos entonces la forma prácticamente es importante tiene que haber uno pero es importante tener un un gran trabajo en común de parte de las de los agricultores y también añadiría que yo estoy ayudando un poco donde vivo en Pielagos donde estuve con Carlos Caramés la semana pasada y Rosa que está aquí porque va a ayudar a rastrear todas las ayudas posibles a nivel local e inclusive Europa para ver qué se puede hacer en ese municipio para poder avanzar sobre esas ayudas de primer emprendimiento entonces es un tema a la vez de muchas buenas prácticas a nivel de sectores y también a nivel de ayuntamientos si esto se pudiera de alguna manera organizar un poco yo creo que habría mucho menos problemas saber si esta actividad puede ser también un punto de apoyo un empuje a dar visibilidad a todos estos proyectos a ideas y que vayan saliendo adelante todo de golpe no va a salir pero si fuera saliendo poco a poco estaríamos más que satisfechos agradecerte Didier el esfuerzo que has hecho porque sé que la semana pasada estabas de viaje cuando hablamos has tenido poco tiempo para preparar pero yo creo que no te hace falta mucho preparar esta charla porque lo tienes dentro yo les pediría yo les pediría a todos ustedes un aplauso para él y le pediría que nos acompañe durante durante la jornada porque igual pues a lo largo de la charla bueno pueden surgir alguna pregunta o alguna aclaración que ya he dicho que quiero que sea muy abierto y que en cualquier momento no sé si alguien tiene alguna pregunta para él si tiene una pregunta como vamos muy bien de hora hemos dicho que a las 11 empezábamos la segunda fase si alguien tiene una pregunta para Didier luego no obstante a la una y media vamos a tener un vino español aquí detrás que nos va a servir la hierbita y va a haber también oportunidad de que bueno pues de que ustedes charlen los que no se conocen todavía suficientemente puedan charlar y compartir incluso hasta teléfono bueno pues vamos con el horario perfecto a las 11 empezamos con una breve presentación de los ponentes me han dicho por whatsapp que uno de ellos José Ángel Sainz de Landral estaba en cama con fiebre y bueno ha preferido quedarse allí que yo creo que es lo mejor y así no nos contagia a nadie bueno pues Didier si nos acompañas aquí voy a dar la palabra vamos a hacerlo un poco dinámico como tenemos dos sillas y hay muchos invitados pues yo creo que de dos en dos vamos a ir por el orden Diego González productor ecológico Ecotierra Mojada Santa Cruz de Bezana pasa por aquí Diego y Miguel Ángel Anievas productor ecológico también granja el Valle de Machucón en Llanos de Penagos ambos tienen el premio alimentos de Cantabria al productor ecológico uno de la del territorio de Valles Pasegos y el otro de no es del territorio pero bueno un referente también en este ámbito y yo creo que no sé si sois competencia ¿sí? ¿no? no 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 pues no podemos llevar en una mano no es en el tema de vuelta mira tenemos por aquí un micro bueno contarnos nada en un minuto cada uno cuál es vuestro proyecto y cómo justificáis vuestra presencia hoy aquí y qué es esto del sabor sostenible Diego venga empiezo por ti que tú estás más acostumbrado quizá que Miguel Ángel a hablar en público bueno pues os cuento un poquitín lo que es Ecotierra Mojada nosotros tenemos una finca en Maoño en Bezana que bueno ha estado tenemos cinco mil o seis mil metros de invernadero y hemos estado dedicados a producción sobre todo de tomate y luego un poco de todo pero muy muy basados en el tomate y como ya se teníamos más clientes que tomate pues ahora hemos puesto otra otra finca de seis mil metros más en San Vicente de la Barquera que es nuestra zona que es de donde somos ¿te han dado permiso rápido? no ahora hablamos y y y y Maoño lo seguimos conservando tenemos una tienda que hacemos venta directa allí los jueves los viernes y los sábados por la mañana y luego hemos destinado la zona que teníamos al tomate a un proyecto de de huertos donde ya tenemos 20 huertos donde la gente viene tiene su huerto dentro del invernadero los viernes nosotros les damos clase para enseñarles un poquitín iniciarles y luego ellos tienen acceso durante todos los días que quieran a su huerto y tal y están funcionando muy bien con sus gallinas y tal y realmente que vean como como se produce y como y como y como son las cosas entonces bueno ahora mismo tenemos esos dos esos dos ejes entonces como estoy montando una finca nueva pues todo todo el tema este de permisos de ayudas de tal pues me está ahora tocando muy muy de cerca de cerca vamos a dejarlo en de cerca de cerca entonces pues bueno el foco no pues las palmaditas en la espalda que bien el ecológico con tierra mojada que bien premios para aquí para otro para allá sois el futuro vais a cambiar el mundo pero la realidad es que quieres montar una finca y es imposible porque quieres montar una finca y el arquitecto municipal no es capaz de discernir si se pueden montar invernaderos o no en una finca agropecuaria sin ningún tipo de protección entonces lo tiene que mandar a la crotu yo hablo con la crotu y me dice que este caso en la crotu duraría 6 segundos porque es claro pero tiene que llegar entonces no llega entonces tardas 6 o 7 meses en poder montar unos invernaderos en el mejor de los casos presionando llamando ya llegó espera que te lo llevo yo ya bajo yo a la a la ventana 1 y te lo llevo a la ventana 2 y a ver si entonces es muy el sacrificio personal y tal es tan grande que al final te acaban desanimando ahora tenemos otra finca allí que tenemos que montar otros 5.000 metros que son un sistema de macro túneles que no lleva que no lleva cimentación es como un tornillo sin fin que se mete que en toda Andalucía en el país vasco no llevan ni siquiera permiso de nada pues aquí tiene que pasar por la croto también porque los 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 arquitectos no no a este ritmo a este ritmo una tienda de campaña que pongas en la finca de casa va a haber que pasar por la croto efectivamente si vas a coger una balsa para captar agua de lluvia que no pues parece una buena idea coño porque voy a gastar agua tal si aquí llueve 1200 litros por metro cuadrado yo tengo 6000 metros mira todo lo que puedo recoger ¿no? una idea pues parece que tal los que no se pueden hacer balsas porque eso es una legislación diferente entonces tienes que pedir permiso burocrático pues es para para salir corriendo al final tienes que hacer una balsa estar siempre jugando con la ilegalidad esperando que cuando vengan a inspeccionar valga no valga pues eso luego ayudas hay dos ayudas básicas en Cantabria para la tal que son un plan de mejora que es que si tú tienes una explotación puedes pedir un plan de mejora y te dan hasta ¿cuánto es? ¿el 60%? vale nosotros hemos generado la finca nueva y el plan está cerrado por lo tanto hemos hecho una inversión cercana a 200.000 euros sin poder pedir esa ayuda luego la finca nueva tiene un joven incorporado es una sociedad donde un un joven de 27 años donde no hay trabajo en el mundo rural y tal se incorpora a la actividad agraria un valiente va a hacer el curso al CIFA se le saca el curso con honor y gloria pero no puede pedir la ayuda a la nueva incorporación porque está cerrada nosotros ahora estamos haciendo una reinversión porque el año pasado empezamos a montar en febrero producimos o sea lo normal en un plan de empresa lógico hubiese sido no producir porque no optar pero claro necesitábamos producir para financiarnos lo hicimos con mucho esfuerzo logramos sacamos 45.000 kilómetros de tomate super contentos muy bien este año tenemos que acabar las obras con su era lo lógico su nueva incorporación cerrada las promesas de que van a abrir son constantes tranquilo que es esta semana que es la siguiente pero el tomate se planta ahora y la ayuda no está entonces pues eso es una cosa es el mapa lo que lo que nos dicen lo que tal y luego es la realidad del día a día que no está funcionando en absoluto y el problema es que seguramente la idea que tuvimos y que trabajamos ahí con Didier con el Tarruco con la amiga Huertuca con ¿sabes? cuando éramos más ilusos hicimos este plan que está trabajado bien hecho que costó un esfuerzo gracias desde aquí a Carlos de la amiga Huertuca que fue el mayor el redactor y y y al final no vamos a llegar porque el día a día nos está comiendo entonces pues eso son dos velocidades una es la administración y otra es que amanece y se hace noche todos los días y parece que se hace una vez cada que amanece una vez cada seis meses o no Miguel Ángel bueno después de escuchar aquí me ha deprimido más bueno para los que no lo sepáis bueno yo tengo una explotación hortifrutícola ecológica de arándanos principalmente lo que pasa es que decidí diversificar no apostarlo todo a lo mismo aunque mi principal cultivo es el arándano yo comencé con la idea de una cooperativa fundar un grupo de gente de agricultores que nos conocimos todos en el CIFA haciendo este curso de adaptación que nos pedían para la subvención de primera incorporación pues se creó como dice él éramos jóvenes con ganas y todo y creamos la primera cooperativa que yo creo que es la primera de agricultores de Cantabria era una cooperativa de arándanos por desgracia no salió adelante después de ahí pues que me he tenido que reinventar un poco prácticamente ser autónomo como decimos es muy complicado porque tienes que controlar todos los sectores desde casi mecánica agricultura de todo presupuestos y a veces es muy complicado y muy disilusionador aparte de todos los problemas que tenemos pero bueno la verdad que reinventándome no me ha ido mal hemos optado también ya un poquitín por el tema de los colegios visitas guiadas que aunque no es agraria pero nos ayuda ¿a qué? a llegar a final de año pues con unos números que podamos seguir año a año haciéndolo el sector de la arándano aquí en Cantabria venía con mucha ilusión y hemos tenido pues muchos contragolpes uno de ellos era pues la mano de obra ya no encontrarla no éramos realistas a la hora de cómo había que tratar el producto lleva mucha mano de obra mucha recolección mucha especialización y no das abasto con ello pero bueno de todo se va aprendiendo hemos ido aprendiendo variedades pero nos falta eso muchas veces la unión el contrastar datos cómo te va bien que a veces cuesta mucho encontrar a alguien que te pueda facilitar eso o que te pueda comentar estos casos optamos es verdad por las visitas guiadas por el tema escolar para hacer un poco de hincapié en los colegios en los chavales pero bueno nos están viniendo muchos críos de edades pequeñas bueno el tema disfrute también disfrutamos mucho con ellos ponemos ahí nuestra semillita un poco y seguimos adelante el sector agrario pues también seguimos manteniéndole y tirando para adelante yo hace tiempo que ya paré paré un poquitín de las inversiones tan fuertes como él comencé en el 2013 con una plantación con una plantación no mejor dicho con una explotación de tres hectáreas en la que solo una era realmente de suelo productivo todo lo demás hemos tenido que mantenerlo en zona natural que tiene también su aporte porque tener un bosque dentro de una granja te da otra posibilidad de trabajar de trabajar tanto a nivel medioambiental como a nivel explicativo y bueno y sí que después de todo lo que me costó pues lo que dices tú el invernadero el pozo ahora mismo hemos creado una pequeña una aula que es como una vivienda pues también los pasos son complicados te desanimas los días el día pasa muy deprisa pero los papeles llegan muy tarde pero bueno ahí vamos un poco yo en mi caso si voy a poner una pequeña crítica es por el tema de la comunicación tengo un acceso un poquitín complicado a la granja y tantas administraciones está aquí el alcalde sí, sí, no, no me viene al pelo hoy ya solo me falta el consejero y ya tengo todos los palos de las cartas de la baraja eso sí la cosa es como decía Didi vamos a intentar unir esos puntos para facilitar yo entiendo que oye que la administración es complicado dirigirla entiendo que hay poco dinero a veces pero bueno vamos a ver si a veces algún día me toca a mí esa pequeña gota de dinero para facilitar a este agricultor y a un barrio al que pertenezco también este es el problema de estar en un ayuntamiento y subir por la carretera del otro que te dicen que eso no es mi caso ¿no? y bueno no sé una pregunta es rentable la producción ecológica es el único camino bueno es necesaria es una pregunta relativamente fácil pero es el único camino es decir tenemos que ir todos digamos enfocados hacia ahí o van a convivir lo que vosotros hacéis con con la agricultura más convencional yo en mi caso te voy a ser sincero tenemos un sitio de agricultura ecológica porque tenemos un convencimiento de cómo trabajar al final hemos conseguido encontrar un equilibrio entre el gasto de la agricultura ecológica o lo que me supondría lo convencional precisamente cuando entré en la cooperativa yo tenía un problema era el único agricultor ecológico con cinco con cuatro agricultores convencionales a la hora de tal mi producto tenía que ir al precio de ellos pues bueno era también el más pequeño con lo cual decidí seguir apostando por el ideal ahora en Cantabria que yo lo que decías el canal de distribución mío es un canal pequeño con lo cual trabajo con pequeñas fruterías y con el consumidor no puedo trabajar con Carrefour ni con grandes cooperativas no comercializadoras porque no le puedo abastecer hay que ser realista también lo que tienes pero el sitio de calidad ecológica sí que es un plus y es un plus personal también a veces tienes que casi estar al nivel del convencional o del agricultor integrado que se llama pueden llamarle ahora pero bueno ahí es donde me estoy situando y donde tengo que seguir peleando Diego yo creo que no sea que no puede la agricultura ecológica salió un poco en enfrentada a la agricultura convencional igual tuvo que ser así fue un poco un sitio donde donde mirarse muchas de las cosas de las prácticas de la agricultura ecológica denostadas por la agricultura convencional y que parecían cosa de locos hoy lo están haciendo los convencionales todos los días las visitas que le sacamos a Didier que le aprovechamos que nos lleve allí a Almería donde donde sus contactos para ver que paga un agricultor pues es ir un poco o no o ir a la meca de la agricultura hay lo peor tiene muy mala fama Almería pero hay lo mejor también y lo más sostenible y ves que por ejemplo la lucha integrada y tal la lucha biológica perdón está totalmente metida en todo en todo Almería entonces lo que yo quiero decir es que la agricultura ecológica yo creo que está perdiendo o se está quedando vieja obsoleta y como un foco ahí tal y no no es que vaya a ser todo ecológico sino que la agricultura convencional o sea la agricultura no sé cómo explicarme va a tener que ser una solo ¿me entiendes? la agricultura convencional como tenemos en la mente y como se hacía hace 15 años no vale ya pero no pero la agricultura los agricultores no van a salir de la nada para hacerse agricultores ecológicos sino que la agricultura convencional tiene que hacer una transformación hasta que un día solo haya una agricultura ¿entendéis? que sea que sea una que no sea algo tan tan raro que es una manera de producir de una manera sostenible con el mundo en el que vivimos no podemos para comer cargarnos cargarnos el mundo de hecho hay mil proyectos ahora mismo que no tienen un sello que no hacen agricultura ecológica y que para mí son tan válidos y tan sostenibles como la agricultura ecológica entonces yo creo que ahí va a haber tiene que haber solo puede haber este proyecto que nosotros presentamos de tantas hectáreas y tal solo puede surgir de una fusión ¿me entendéis? no puede surgir de que vengan unos agricultores ecológicos que no sabemos dónde están y se pongan a hacer agricultura ecológica sino que la agricultura convencional absorba como está absorbiendo ahora las buenas prácticas de la agricultura ecológica y se convierta todo en una sola agricultura desde lo que yo veo y conozco porque es la única manera yo no quiero que la agricultura ecológica sea una cosa para unos pocos una cosa elitista una cosa para mí eso no tiene ningún sentido ha tenido que ser así es un camino que hemos tenido que pasar y que había que pasarle pero tiene que ser para todos no puede ser que haya una alimentación para unos en la cual valga todo y una alimentación para el que se la pueda pagar en lo cual todo esté rico sea sano y puede haber una producción muy sostenible muy respetuosa sin tener el certificado la etiqueta eso habrá que hacer otro certificado no sé los certificados están bien porque al final avalan pero esto va muy rápido y tiene que ir hacia ahí de hecho está yendo o sea hay mucha no todo el mundo pero hay mucha agricultura convencional cada día más convencida en muchísimas cosas por ejemplo en Almería todos los que igual no el producto que venden aquí pero el producto que venden cuando compraba Didier a Carrefour agricultura tal la cual todos llevan análisis de residuo cero que son los mismos que hacemos en ecológico o sea cada vez se exige más a una agricultura convencional y el camino es hacer algo sostenible igual es que soy muy idealista y quiero tal pero es un poco la autoexigencia del propio productor es decir autoexigirse a sí mismo hacerlo cada vez mejor eso es más allá de que acabe presentando los papeles para que le declaren ecológico eso es no tiene yo que sé las tiendas gourmet las tiendas ecológicas las tal que yo las tengo o sea que no se pierda sobre mi propio tejado pero eso tiene que al final filtrarse en toda la alimentación y desaparecer y todo tiene que ser o sea tú no puedes ir a comprar una comida es que o sea hablamos de cosas que damos por hecho pero que son barbaridades es que esto no es saludable ¿cómo no va a ser saludable? si está aquí a la venta y es comida es que la comida tendría que ser saludable toda ¿no? o sea no lo demás es absurdo entonces tenemos que ir hacia ahí y creo que se están dando pasos lo que pasa que es lo que estamos hablando la velocidad del mundo y de las cosas es una y la de las administraciones es otra y a ver si somos capaces de unirlas poco a poco bueno muchísimas gracias a ambos quería ahora pedir que nos acompañan aquí Jorge Mariscal ingeniero técnico agrícola granja Marismas de Santana en Santoña pero muy conocido también por haber sido el introductor aquí del pasa pasa ¿eh? les dejamos a ellos el micro ¿eh? gracias él introdujo aquí el movimiento Slow Food que yo creo que luego se ha transformado en una realidad como es este este proyecto de granja en granja que bueno pues que muchos admiramos y le damos el valor que tiene por haber conseguido aglutinar a una serie de productores con unas mismas inquietudes y procedimientos a la hora de de producir y Roberto Álvarez gerente de Ampros una asociación de familias de personas con discapacidad que en los últimos años se ha convertido en un actor principal en la región en materia de producción ecológica en el campo de la horticultura diréis ¿qué que pinta Ampros aquí? bueno pues hoy por hoy son si no me equivoco el principal productor ecológico que hay en Cantabria ¿sí o no? hombre yo no me atrevería disculpar a decir tanto lo que pasa que sí que estamos muy satisfechos con el volumen que hemos alcanzado de producción en estos años nuestra organización ha llegado a tener más de 25.000 metros de producción ecológica certificada pero en un tipo de producto muy concreto ¿no? en ese sentido ¿no? sí que por explicar un poco lo que si Jorge nos permite empezamos con Roberto por explicar un poquito el ¿cuál es un poco vuestro compromiso con este sabor sostenible? ¿qué pasos habéis dado? ¿por qué nace el proyecto dentro de una asociación ya con más de 50 años me parece Ampros? ¿cuándo y por qué surge este proyecto? bueno cuando hablamos de sostenibilidad siempre en nuestro caso son las personas ¿no? en este caso la inclusión social de personas con discapacidad intelectual ha sido el reto que ha tenido esta organización ya cerca de 60 años que los cumplimos el año que viene ¿no? cuando hablamos de producción ecológica y este reto que hemos y que tenéis todos en el día a día nosotros hoy todavía después de 60 años no hemos conseguido incluir totalmente a la persona con discapacidad intelectual en nuestra sociedad es complejo ¿no? sigue siendo un reto yo creo que todo tiene su recorrido en esta sociedad desde esa visión de lo que es la importancia y la inclusión de la persona Ampros hace años tomó la decisión de intentar incidir impactar en la sociedad desde otro punto de vista no solo desde el punto de vista de las personas creíamos que era muy importante cambiar la sociedad ser partícipes de un cambio social desde otro punto de vista distinto ¿no? ahí nos planteamos el reto de desarrollar proyectos que impactaran en la alimentación que mejorara la agricultura que mejorara el medio ambiente desde muchos puntos de vista pues imaginaros empezamos a trabajar proyectos medioambientales hoy nuestras organizaciones trabajan la eliminación de planta invasora en Cantabria con personas con discapacidad esto del plumero que vemos por ahí que es una planta invasora que nos está convirtiendo Cantabria en un terreno amarillo en vez de verde pues personas con discapacidad intelectual intentan todos los días cambiar esto ¿no? con personas con discapacidad hoy estamos trabajando también el mantenimiento del camino levaniego que es un reto importante que en esas zonas trabajamos todos esos ámbitos y bueno pues una forma de integrar a la persona con discapacidad de otra manera ¿no? de hacerla un poco protagonista de su entorno y con lo cual que se le apreciba como más inclusiva y este fue el otro reto la alimentación nos planteamos hace 14 años el desarrollo de un proyecto de alimentación porque nosotros lo sufríamos ¿no? nosotros atendemos todos los días a cerca de mil personas con discapacidad y veíamos que los catering en Cantabria eran terribles ¿no? sobre todo porque la producción el origen de los alimentos era increíblemente incierta en muchos casos ¿no? no sabíamos de dónde venían esos alimentos se nos hablaba de la perca del Nilo se nos hablaban de muchas cosas ¿no? y decidimos generar un proyecto muy transformador ahí tuvimos un apoyo muy importante del grupo de luz que nos ayudó a generar todo el proceso de transformación y de cambio y hoy estamos dando de comer como decía Didier acerca de dos mil personas ¿no? pero intentándolo hacer de otra manera ¿no? buscando la salud en la alimentación para lo cual tenemos profesionales que esto lo controlan y bueno con un desarrollo importante ya son 12 años también siendo productor ecológico ¿no? y ahí la respuesta a José Luis dijimos tenemos que intentar con personas con discapacidad también hacer algo más ¿no? generar un paso añadido a todo este proceso de trabajo no solo alimentar sino que la gente sepa cómo generamos el itinerario o la cadena de valor del producto pues nos pusimos a trabajar y de ahí esos terrenos que decidimos que tenían que ser de máxima calidad y trabajar desde esa perspectiva hoy también tenemos tiendas propias o sea estamos intentando que el consumidor final conozca todo el proceso y el origen de nuestro producto pero desde el punto de vista de los valores nos importan mucho las personas con lo cual llevamos años trabajando para mejorar la alimentación en los comedores escolares de Cantabria esto consideramos que es muy importante porque nuestra gente joven hoy seguro que lo conocéis pero los catering que hemos tenido en comedores escolares en Cantabria han sido y en muchos sitios de España han sido terribles hemos estado alimentando bastante mal a nuestros hijos y esto era como un reto de impacto social que pretendíamos cambiar hoy nos preocupan mucho las personas mayores antes le comentaba a Didier también nuestra población está avanzando y las personas mayores son uno de los grandes retos de la alimentación entonces evidentemente yo no me consideraría no nos consideraríamos un gran productor ecológico porque aunque hemos aprendido mucho yo creo que aquí tenemos que aprender mucho más de los verdaderos productores pero que sí que una organización como Ampros con sus valores ha hecho todo lo que ha podido en estos años para intentar mejorar algo las cosas y bueno yo creo que algo hemos conseguido y nuestra apuesta es seguir trabajando en esa línea hasta el punto que hoy tenemos un gran proyecto ya hemos generado una nueva inversión de cocinas y la idea en unos años es triplicar a la gente que damos de comer en Cantabria irnos a 5.000 6.000 personas que coman todos los días algo mejor si es posible niños si es posible personas mayores así que bueno este es un poco una parte de nuestro reto y una parte de lo que es algo diferencial a lo que una organización como la nuestra pues venía siendo conocida que es por atender a personas con discapacidad en residencias centros de día centros ocupacionales algo distinto le damos la palabra a Jorge Jorge llegas a Cantabria y no me gusta la palabra activista pero sí que sí que de alguna manera ha sido un aglutinador de muchas pequeñas voluntades para conjuntamente desarrollar proyectos poner en valor dar visibilidad y diría más en el territorio rural que es donde están la mayoría de los productores agroalimentarios un poco cómo surge todo esto y cuál es y cómo ves la realidad actual porque el futuro nos lo ha esbozado un poco Didier y me imagino que estés no sé si estás en parte de acuerdo te doy la palabra bueno, buenos días a todos yo en pocos foros lo digo pero yo creí de granja en granja porque quería tener más amigos sí, no, de verdad o sea, realmente llegamos a Cantabria llevamos muchos años en Zaragoza ahora sí que es de aquí mi mujer pero llevamos en Zaragoza muchos años también construyendo redes para tener más amigos y cuando llegamos a Cantabria pues vamos picoteando y conociendo proyectos muy interesantes pero que incluso entre ellos ni se conocían y entonces un día decidí coger a los cinco empresas o cinco granjeros o cinco autónomos más raros y diversos y juntarlos y plantearles una idea y esa idea era generar una red para que el resto de la gente nos conociera así de sencillo y ¿cómo lo vamos a hacer? pues mira vamos a hacer un fin de semana al año de manera totalmente gratuita vamos a abrir nuestras puertas nuestras puertas y nuestro corazón por supuesto para que vengan nos conozcan vean cómo trabajamos vean lo que hay detrás la realidad porque es lo que nos falta no conocemos la realidad de las cosas lo creemos porque está muy disperso ¿no? tenemos muchos medios de comunicación tú que trabajas en un periódico lo conoces bien pero ahora es demasiado es demasiado pues me han contado ¿qué? me han contado tal he visto en Instagram en Facebook en bla 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 no, todo eso hace tantos años ni siquiera existía incluso era más fácil ahora es más complicado esas cinco primeras granjas sus propietarios o sus dueños ni siquiera eran granjeros o ganaderos o agricultores dedicados de origen a ello sociólogo economista biólogo con lo cual imagínate la ambigüedad que tenía esa manera de trabajar de ahí tenía que surgir un modelo tan diversificado y tan transversal a todas nuestras formas de vivir de cada uno de nosotros que tenía que salir un proyecto atractivo pero algo en común tiene que haber que son las buenas prácticas quizá claro vamos allá ¿cómo lo evalúas? uno de los primeros ejes y el que más nos preocupa es el territorio es la fijación de población en el territorio para poder conseguirlo los proyectos tienen que ser capaces de generar toda esa trayectoria de la producción es decir corren el peligro muchas muchas granjas de traer productos de fuera como se ha ocurrido con el aceite con el vino de traer productos de fuera y perder esa característica del suelo que es lo que más nos importa y convertirse únicamente en fábricas en factorías lo que yo he llamado el modelo de construcción de un coche pongámoslo donde la mano de obra sea más barata eso es peligroso bueno pues lo mismo como ocurre con las materias primas cuando son más económicas baratas pues lógicamente se deslocalizan eso era nuestro primer objetivo lo que consideramos que es sostenibilidad que es la tierra el trabajo de la tierra el cultivo de la tierra con ende la fertilidad de la tierra es el primer eje fundamental de la agricultura ecológica y entonces pensamos bueno pero tampoco podemos limitarlo a lo que es la producción ecológica porque entonces con esto lo hemos hablado muchísimo y cuando descubro a Diego que hoy lo ha dicho también aquí nos entendemos rápidamente y es que mis padres mis abuelos mis bisabuelos que también eran agricultores hacían lo que podían y lo que les decían no nos olvidemos muchas veces porque a veces estas reglas del juego nos obligan a producir de una manera u otra y por tanto no podemos echar por tierra todos esos años de evolución de trabajo y decir no eso no vale y tenemos que crear algo nuevo no funciona así esos agricultores ecológicos no están no van a venir de la nada a producir tenemos que transformar tenemos que integrar y por eso de granja en granja uno de sus objetivos es criticar entre nosotros una crítica constructiva y positiva y ver en qué factores somos deficitarios o fallamos y transformarlos ¿cómo? conociendo a los demás conociéndonos visitándonos ¿sabéis cómo nos conocemos muchas veces? a través de las fiestas ¿sabéis lo que es una fiesta granjera? yo os invito a participar en una fiesta granjera es el mejor momento en el que descubres cómo viven esas personas la cantidad de relaciones y de parecidos que tienes y sobre todo también la cantidad de dificultades que suelen ser siempre las mismas ¿verdad? que muchas veces no discutes de cómo producir sino de de cómo entregar ese papel tenemos ahí en el título sabor sostenible en Valles Pasegos Valles Pasegos es un oye el hilo conductor de esta jornada pero es un bueno pues es un modelo de valle como está articulada geográficamente Cantabria en diferentes valles territorio rural todo esto es producción sabor sostenible vuestras buenas prácticas ¿lo notáis en cómo sabe un tomate o si lo habéis comprado convencional en en un lineal o uno de producción ecológica ¿creéis que la sociedad percibe la diferencia lo suficiente para justificar el pagar un poquito más? bueno este desde luego hay varias lecturas nosotros desde el movimiento Slow Food es un movimiento internacional el primer principio del movimiento Slow Food es el gusto el gusto está aquí en la lengua y en la nariz no sé si tenéis todos bueno pues gracias a eso los alimentos han evolucionado con nosotros y aquellos que no nos han gustado se han extinguido en la antigüedad ha habido muchísimos alimentos que hoy no tomamos porque eran horrorosos no había quien se los comiera pero había que sobrevivir alguno de esos alimentos ha sobrevivido con nosotros y hoy podemos tomar un plato de lentejas fantástico ¿no? no se pone igual la lenteja aquí bueno una luvia un cocido montañés es un plato que ha evolucionado ha evolucionado de la miseria de la pobreza que es en lo que está basada nuestra cocina pero tiene que estar rico si no está rico no tiene sentido yo no quiero comer algo que no está rico ¿no? cuando nos vamos al tema del precio yo insisto los productos más ricos y que más comemos todos los días son los más baratos pero a veces no lo vemos tenemos que consumir muchísima más proteína y tenemos unas legumbres fantásticas estamos en una tierra rica en legumbres pero a veces las modas nos imponen querer consumir otras cosas y creer que las salchichas Frankfurt son más baratas que las salchichas de carnicería cuando no lo son o el sobre de queso rallado no hay muchas cosas por eso la lectura del precio de si el producto ecológico o el producto sostenible o el producto más saludable es más caro a veces no es del todo cierto yo mi mujer mi familia yo creo que tenemos no sé si es la suerte también lo hemos trabajado de consumir productos muy saludables y creo que nos gastamos menos que hace muchos años atrás pero hay que trabajárselo es muy importante Sara participa en una una red bueno se puede llamar en un whatsapp ¿verdad? de 250 familias en un whatsapp bueno hay varios hay varios por aquí que lo que hacen es contactar con un productor directamente con un productor y agrupar una compra y si en Cantabria no se produce aceite buscamos un productor de aceite pero estoy hablando de niveles grandes nosotros bueno pues tenemos sitio pues para que llegue el palé todos no podemos recibir un palé pero se puede hacer uno puede esforzarse buscar ese ese productor o la manera de consumir ese producto yo siempre yo me dedico a producir leche es una de nosotros sobrevivimos porque vendemos leche o eso creemos y yo siempre entre la gente que tengo así en una una charla como hoy siempre os pregunto por favor levantarme la mano las personas que consumen leche fresca cuatro ¿vale? cuatro pues es muy alto que sepáis que es un porcentaje altísimo solamente el 2% de los españoles consumen leche fresca ¿sabéis lo importante que es consumir leche fresca? ya no solamente por la salud porque obligamos a que provenga de zonas más cercanas a nosotros y entonces de esa manera controlamos también un poquito ese proceso comercializador que bueno pues de alguna manera se escapa un poco a nuestro control porque la legislación es excesivamente abierta en ciertos sentidos ahí ya hablaríamos de política que hoy no te debemos hablar en ese sentido ¿vale? hay mil ejemplos nosotros también damos visitas charlas talleres a familias colegios y cuando estás durante dos horas ahí diciéndole a la persona tú que consumes al final te confies y te dice mañana voy a consumir eso que me dices o sea es un esfuerzo duro o sea hay que hacerlo poquito a poco bien vamos a yo creo que lo vamos a conseguir Roberto vosotros vosotros ¿cómo andáis? en precios ¿sois competitivos en precios en las tiendas? yo creo que para el producto que nosotros utilizamos bastante bastante es más porque tú eres el que al final tienes que marcar el ticket ¿eh? bueno hay mucha gente trabajando todos los días en definir esa parte esa es la parte de la suerte pero vamos yo creo que tenemos un producto muy competitivo lo que nos cuesta mucho siempre es comunicar precisamente lo que decía Jorge comunicar las ventajas que tiene ese producto porque nosotros hoy vendemos producto transformado de quinta gama que es absolutamente producto en muchos casos elaborado o producido por nuestros huertos o por otros productores de Cantabria con los que trabajamos porque en nuestras tiendas trabajamos con muchos productores de Cantabria en ese ámbito y eso nos cuesta más porque hoy manda el precio por desgracia en muchos ámbitos esto nos pasa en comedores escolares en otros planos yo por eso comparto lógicamente lo que plantea Jorge ¿no? hace un tiempo en Mercasantander en nuestras instalaciones definimos un proyecto de centro de interpretación de la agricultura y la alimentación saludable porque y también entendemos que el futuro son los niños ¿no? porque o somos capaces de convencer a nuestra sociedad joven de que el futuro es esto o no van a abrir la mente a siquiera saber cuál es la diferencia de lo que son los sabores ¿no? a mí me pasa que yo como un calabacín bueno yo claro a mí me sorprende personalmente la diferencia tan abismal entre un calabacín ecológico y uno convencional yo es que a mí me sabe totalmente distinto ¿no? entonces esto transmitirlo todos los días pues requiere un esfuerzo de comunicación muy grande porque muchas veces hoy en la sociedad que vivimos con las subidas de IPCs con la poca competitividad que tienen nuestros salarios en ese ámbito hay una parte importante en nuestra sociedad que se va a precio e insisto esto nos pasa en los comaderos escolares nosotros hemos intentado convencer a familias incluso enseñarle cómo transformamos o cómo son nuestras cámaras qué tipo de productos tenemos y que los vean y aún así muchas veces te encuentras que el conjunto de las familias para sus hijos deciden un producto peor no sé si has visto hay una noticia que sale del periódico nos afecta de que hay la empresa que lleva comer bien combi cuántos comedores escolares 41 41 comedores escolares pero combi combi es un ejemplo en España además una empresa aragonesa en Aragón ha dejado bueno tiene una matriz determinada que lo que comenta el diario Montañez hoy tiene una matriz determinada en Aragón ha dejado más de 70 centros educativos sin comer el día 15 en Cantabria este viernes dejan 41 centros de dejar de atender claro nosotros te encuentras macroorganizaciones de este tipo que en los últimos convenios programas contra otros programas te ofrecían dar de comer en un centro a 3 euros quiero decir sin querer sin querer con cuidado que llamamos en lo que son los comedores escolares hay una parte de alimentación y una parte de cuidado del comedor entonces en la parte de alimentación hay empresas que te traen producto de fuera y que te dan precios a la baja en unas condiciones que dices es que nosotros dices es que es imposible hacer eso ni por volumen ni llevando todos los comedores estamos hablando de organizaciones que al final maximizan su beneficio por volumen precisamente porque son cocinas centrales que te tienen o que te dan 30.000 40.000 menús todos los días y eso pues hace que los costes fijos de la estructura se puedan sostener con mucho volumen al final pero claro dar de comer por 2 euros y medio es muy difícil con un producto de alta calidad aunque consigamos hacerlo eficiente a nosotros nos cuesta nosotros hemos apostado firmemente por la agricultura ecológica en estos años y sabemos lo que es porque nos hemos dedicado 12 años a ella y no es sencilla desde el punto de vista de hacerla sostenible lo que comentabais algunos compañeros no es sencillo eso no quita que nosotros vayamos a seguir o queremos seguir apostando por ello pero claro cuando tú quieres incidir en la alimentación de la sociedad ya sean niños u otras personas de esta manera pues tenemos que luchar por cambiar un poco las reglas del juego aquí en Cantabria conseguimos hace años el que la normativa de comeros es un colés puntuara mucho más el producto ecológico por ejemplo pero depende mucho de los centros educativos es el control o sea una de las claves es el control de que eso se produzca si no hay control tú te puedes encontrar que un gran catering pues te diga que va a dar ese producto pero no lo da no lo da yo aparte de dedicarme al mundo agrario me he dedicado también un poco a la construcción pero cuando ofertabas para un proyecto existe la baja temeraria en la construcción o sea no es nada pero construir un edificio con malos hierros malos cementos malos ladrillos que ese edificio se pueda caer o sea te lo desestiman si te bajas por bajo unos precios yo esa palabra la uso en cada visita y en cada taller la baja temeraria en la alimentación existe y se permite pero se permite y comemos todos los días si la historia la historia es no conocer esa situación es que se permite cuando le comentas a una familia que estás comprando comida con un precio de baja temeraria ya es como un plan pero es la realidad entonces eso no se debería permitir y se está permitiendo pues es lo que nosotros insistimos es que toda la agricultura toda la madera debería ser no debería distinguirse entre no todo debería ser consciente y razonable y con sentido común esto es lo que nos tienen que escuchar un poco nuestros representantes políticos ¿no? porque esto se produce se produce por desgracia porque tiene toda la implicación después hay muchas familias que es que hay que entender que la situación mirar os pongo un ejemplo nosotros en la pandemia nosotros vivimos una situación muy bueno todos vivimos situaciones muy duras pero en el ámbito de los comedores escolares donde hay beca de comedor escolar en Cantabria donde hay un niño que tiene una beca de comedor escolar es porque muchas veces no tiene la alimentación adecuada mínima diaria ¿no? entonces por eso se da una beca de comedor el gobierno de Cantabria así lo establece ¿no? cuando vino la pandemia y se cerraron los centros educativos se produjo un problema muy importante es que las personas los niños iban para casa sabiendo que no comían nosotros iniciamos generamos una iniciativa con el gobierno de Cantabria para llevar de comer a esos niños a sus casas en ese momento la verdad es que fue hay que decir para nosotros fue un esfuerzo importante era una cuestión de valores ¿no? porque decían no podemos permitirnos el que esos niños se vuelvan a casa sin tener esa comida mínima de ahí surgió un proyecto de distribución no está después a domicilio hoy damos de comer producto no está a domicilio ¿no? pues dices bueno pero que estas cosas se están produciendo tenemos que tomar conciencia de las personas ahí es donde nosotros sí somos fuertes todos los que estáis aquí sois mucho más fuertes seguro en el ámbito de la producción ecológica que nosotros pero en el ámbito de las personas nosotros sí que tenemos recorrido y entendemos que tenemos que construir un futuro sostenible ¿no? y el futuro sostenible parte de que las personas forman parte de la ecuación y que son muy importantes y que tenemos que defenderlas igual que defender la tierra y el producto pues muchísimas gracias a ambos y vamos a seguir dando la palabra a otros ponentes voy a adelantar la presencia aquí de Gabriel Moreno jefe de sección del centro de investigación y formación agraria CIFA y me gustaría que le acompañara aquí Ana Rubio y Sergio Canales de la asociación de creadores de ganado vacuno de la agrupación Pasiega el CIFA es la administración de alguna manera ya lo siento te sientas no vamos a ver esto no queremos que sea un no 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 para nada no está planteada esta jornada como un pim pam pum contra la administración ni muchísimo menos creemos que de aquí pueden sacar y al final ir pensando cada uno porque los últimos 15 minutos os voy a pedir conclusiones yo tengo aquí dos compañeras que están preparando la información para el sábado daremos un amplio cobertura a esta jornada y queremos elevar unas conclusiones esas conclusiones que sean pues 8 10 5 las que se consideren oportunas que le lleguen a la sociedad que le lleguen a los diferentes sectores instituciones etc pero no está planteado esto para que bueno dicho esto el CIFA investigación formación que hacéis vosotros en materia de sostenibilidad en materia de implicación con el medio rural quiero ver más lo que hacéis más que entrar a criticar que no es el caso no es el objetivo bueno de las críticas muchas veces se aprenden buenas lecciones o sea que yo creo que es ahí coge un poco la palabra de que un grupo de presión siempre es fundamental yo bueno soy jefe de sección del centro de investigación y formación agraria soy un servidor público agradecer bueno la iniciativa y la enhorabuena porque nosotros trabajamos la parte de terra del alimento en el CIFA trabajamos sobre todo la parte de agrícola y nos centramos y nos dedicamos principalmente a la producción de alimentos y sobre todo a las personas que producen esos alimentos como bien decías dos patas que están dentro de nuestro nombre sería la investigación y la formación dentro de la investigación colaboramos con algunos de los productores que están aquí las líneas de investigación que tenemos capacidad de desarrollar dependen un poco del personal que está dentro del propio CIFA con alguno de ellos pues por ejemplo en el caso de Ana y de Sergio que nos acompañan estamos en un proyecto de investigación de la pasiega con Diego hemos colaborado en algún grupo operativo del tomate y con algunos otros productores intentamos de alguna manera también participar incluso Mico que está aquí por parte de Eras que también es funcionario es por repartir un poco entonces bueno nosotros nos debemos a nuestra sociedad las líneas de investigación que se desarrollan en el CIFA van un poco también orientadas en esa línea en la parte de hortofruticultura que también podría verse aquí afectada pues trabajamos mucho con productos de aquí que están en la tierra un trabajo de tomate de variedades tradicionales de tomate donde Diego también ha colaborado y otros productores donde intentamos poner en valor variedades tradicionales que realmente se utilizan aquí y que la evolución histórica ha determinado que se adapten a estas condiciones ambientales cambiantes pero las que tenemos de hoy por hoy y distintos proyectos de investigación hasta que también aquí mi compañera Susana que es investigadora del área de calidad de alimentos y lo que intentamos es un poco devolver al sector lo que entendemos que se necesita un proyecto por ejemplo que no está dentro de Valles Pasiegos pero que también es muy interesante es un rebaño piloto de ovejas y cabras que está ubicado en la zona de Corrales de Huelna y Co con la idea de aprovechar un recurso natural fundamental que son los pastos comunales y devolver una tradición y un producto como es el cordero y el cabrito siempre con una parte muy importante como decía Roberto la persona contamos con un pastor que es un oficio que está desapareciendo y que queremos poner en valor y acompañado por perros pastores y más tines que cada uno hace su labor en este aprovechamiento de este pasto comunal y bueno a nivel de formación en investigación hay muchas perdona a nivel de formación yo te iba a preguntar por formación formación tenemos dos sectores bueno lo han comentado digamos dos aspectos la parte de la incorporación lo comentaba aquí también Miguel Ángel los cursos de incorporación al sector agrario que le estamos estamos intentando transformarnos y adaptarnos a las necesidades de hecho este año se va a hacer por primera vez uno específico de apicultura y ya hay ocho personas apuntadas con lo cual parece que ese camino no va mal en hortofruticultura también hemos sacado una línea para intentar recoger las necesidades que puede tener el sector y luego bueno pues un poco formación continua que son jornadas que realizamos en el CIFA donde intentamos dar respuesta a lo que entendemos que el sector puede necesitar hemos hecho jornadas de apicultura de viticultura con las redes de semillas y demás y bueno ahí es donde pedimos un poco la colaboración y siempre lo decimos que somos un servicio público y que bueno pues cualquier persona que considere que haya algún aspecto formativo que el CIFA debe abarcar nuestra obligación es intentar darle dar la respuesta muchas gracias en el esquema que teníamos preparado hablábamos se habla de que la biodiversidad también es patrimonio y por ello hay que recuperar variedades o especies locales que algunas están en peligro de extinción porque las tendencias de mercado las rentabilidades las han desplazado en su momento hoy día en Cantabria hay un proyecto muy interesante donde está implicado el CIFA donde está implicada también la granja de Eras que está aquí representada por Carlos Micó que es la recuperación del ganado de la roja de la raza roja pasiega y Ana Rubio y Sergio Canales son miembros de esa asociación igual se me está acoplando un poco y pensamos por lo de raza pasiega pero también por el importante trabajo que están haciendo por recuperar esta raza que estuviesen aquí presentes primero por compartir un poco su proyecto y por incluirles o que no estén siempre dentro de todo lo que significa el vínculo del productor con el territorio más allá de otras cuestiones que pueden haberse dicho en alguna ocasión me gustaría que nos contaseis un poco vuestro proyecto y como veis vuestro encaje en todo este sistema o ecosistema de sabor sostenible y hasta donde podemos llegar con la roja pasiega a medio plazo no digo a corto porque a corto es muy ambicioso bueno pues no sé si conocéis la raza pasiega es una raza bovina autóctona de Cantabria que tiene su asentamiento principal en las villas pasiegas aunque tenemos animales en toda Cantabria un censo pequeño de unos 540 animales aproximadamente está distribuido en 29 municipios y en San Pedro del Romeral es donde más socios tenemos que son 14 con unos 200 animales aproximadamente la raza empezó en el año bueno la raza es muy antigua pero se empezó su recuperación en el año 2007 incluyéndose en el catálogo oficial de razas es una raza de actitud láctea la única bueno junto con la menorquina que la menorquina es de doble actitud así que podemos decir prácticamente que es la única de actitud láctea autóctona nuestro objetivo es animar bueno porque solo tenemos 11 ganaderías de ordeño que se animen a ordeñar que es lo que necesitamos leche para poder elaborar productos relacionados pues derivados vamos como puede ser el yogur la mantequilla y estamos junto con el CIFA que nos está ayudando mucho la granja escuela de Eras que tiene un proyecto muy bonito intentando pues recuperar la raza y animando a que esto salga adelante y digamos aquí antes de nada porque igual muchos no lo saben que a primeros de abril va a haber un congreso monográfico sobre la vaca roja pasiega en en Eras en Eras impulsado ahí por el buen amigo Carlos y un poco esa es la parte de la asociación luego ya de producción de animales os puede contar Sergio un poco más que es ganadero que tiene por ahí un proyecto también si bueno principalmente ahora que está aquí cuando estamos trabajando en un grupo operativo con la intención de ligar la raza a un producto en este caso pues la raza es lechera pues vamos con la leche ahora que estamos en un bueno que hemos venido de una pandemia si la vaca hubiera dado yo que sé gel hidroalcohólico hubiéramos hecho gel hidroalcohólico pero en este caso ha habido muchos intentos también en hacer la raza una raza cárnica eso es un poco peligroso porque seríamos una raza de carne más entonces prácticamente pues estamos hablando de que somos la única raza lechera ya en España como decía Ana pues la menorquina ya es de doble actitud sí que han pegado un subidón en el censo gracias a la carne pero lo que tenemos aquí es un tesoro y hay que hay que valorarlo entonces un poco lo que pretende con el grupo que hemos creado ahí con el CIFA pretende un poco esto ligar un poco la raza a un producto que ahora mismo en el mercado no le hay no le hay y tú crees que tendría no crees que tendría buena aceptación un queso de roja pasiega incluso valorados porque bien elaborado y tendríamos incluso un valor añadido un precio vamos a decir más alto de la media el problema es que es una raza que ahora mismo tenemos casi 50 socios ordeña no es una raza de leche que no se ordeña ese es un problema y luego desmitificar un poco pues eso siempre se habla de la raza que no da leche que no se quiere siempre estamos comparándola con la frisona y bueno eso es un poco un poco engañoso para llegar a los niveles de la frisona hay vacas de frisonas de 40-50 litros pero hay que ver también un poco que comen esas vacas entonces el coste de producción que lo que te sale al final es el coste de litros que produce esta leche entonces a veces menos es más y bueno ya no solo eso sino que esta raza está muy ligada a la tierra está muy ligada al pastoreo y eso lo está pasando con todas las razas autóctonas hay razas autóctonas que han ido por otros derroteros se han centrado mucho en la producción y eso va en detrimento de otras cosas de hecho nos encontramos muchas veces vacas que no saben pastorear y vacas que comen hielo que son herbívoros entonces es un poco vacas que no saben comer hielo es un poco porra pero es que es la situación en la que estamos ¿y cómo se explica que solo 11 de los 50 ordeñen? ¿por qué? porque es producción para carne cuando hemos dicho que es una vaca de actitud ¿eh? sí, a ver hay varias cosas primero comentarios yo he hecho un poco la culpa también a los ganaderos porque se van diciendo cosas que no son reales pues claro la raza pasilla tiene su contexto que es el pastoreo y se la llevamos ahí y funciona si nos vamos a costes de producción altos a la estabilación y todo esto también funciona pero su potencial está en otro sitio ahora mismo estamos embarcados en un digamos en un programa de conservación conservación genética que bueno eso con el número de animales que tenemos seguramente no nos haga meternos en un programa de mejora el programa de conservación lo bueno que tiene es que conservamos la genética que hay dentro de las pasigas y frente a los cambios climáticos nuevas enfermedades que estamos viendo ahora pues puede ser más resistente pues si nos vamos y nos centramos solamente en la pasiga y nos centramos en la producción seguramente esa parte la pudiéramos perder y luego sí como está el sector lácteo la gente que ordeña con los problemas de los precios y demás pues sí es complicado mucha gente se está quitando las de la leche y se está metiendo a carne y quien no lo está dejando entonces es otro problema añadido el precio del litro de leche de la roja pasiga puede o tiene más valor que no tiene un valor en ello pero bueno como dato sí te puedo contar que antiguamente cuando la roja todavía no estaba reconocida no estaba reconocida cuando tienes la carta de la vaca te ponen conjunto mestizo y había empresas que simplemente por poner conjunto mestizo no te recogían la leche y ha sido aquí encantable nosotros mismos muchas veces nos quedamos el tiro en el pie entonces en aquel momento se tuvo que vender a empresas de Galicia y bueno es un problema también de nosotros mismos ver lo que tenemos aquí porque muchas veces no lo vemos a nosotros nos llaman muchas veces de Cataluña de otros sitios a lo mejor lo que tenéis ahí esta raza no sé qué y aquí mismo no somos capaces de llevarlo ¿y en qué medida veis la posibilidad de que se amplíe el abanico en cuanto a la transformación? es que hay alguna que sería que esté interesada por elaborar pequeños lotes de queso o de yogur o de mantequilla específicos de roja pasiega y los pueda poner en el mercado a un precio muy superior a lo que vemos habitualmente por esa exclusividad o ese valor esa calidad intrínseca que tiene esa leche que fue la que durante años fue la que mandaba aquí antes de la de la frisona el problema es que no hay leche y hay que arroñarla ese es el principal problema pero no hay leche porque no hay porque no hay clientes y si hubiera clientes o sea sí hay gente que nos está esperando nosotros como mi familia tenemos ahí un proyecto de pesería también un punto muy diversificado no en la finca pero la gente nos está esperando lo que pasa es que hay que ponerle un poco el cascabel al gato e intentar también no aplicar recetas que han servido para otras razas aplicarlas a nosotros y muchas veces pues aunque parezca una locura hacer las cosas al revés aunque no haya leche intentar con proyectos pequeños sacarlo adelante y bueno ya digo por ayuda del CIFA estamos también trabajando desde la asociación en el logotipo de la raza autóctona para diferenciar los productos y eso es un poco un poco el camino y la solución que pueden ser más ayudas de la administración tenemos una dependencia siempre de las ayudas y la mejor ayuda sería tener un producto venderlo en precio justo y vivir dignamente con ello esa es la la verdad que es muy valiente lo que estás diciendo y es de valorar yo creo no sé qué opinarán yo sé que a veces viene con las con las piernas porque no sabe lo que voy a decir pero es que es la realidad no podemos estar siempre dependiendo de las ayudas si nosotros fuéramos capaces de no depender de las ayudas depender de nuestro trabajo de crear un producto y de venderlo esa es la mejor ayuda que puede haber pues vamos a ver si con el paso del tiempo podemos ir en nuevos foros de estos que volveremos a contar con vosotros ir viendo que esto va siendo una realidad ya el año pasado en un puente visgo hicimos un pequeño experimento de no siempre sale bien bueno pero pero hay que ponerlo en valor hay que tenemos que ir a todos los sitios nosotros vamos donde nos inviten y bueno hablamos de lo que sea y de la realidad vamos a ir bueno vamos a ir viendo si la próxima vez que estemos en un foro de este tipo ya son en vez de 11 15 o 20 los que ordeñan y y probamos el queso tuyo a ver si es verdad la burocracia nos come también bueno eso estos días el periódico ha llenado páginas sobre las reivindicaciones y y la verdad es que la burocracia no te sientes ofendido eh Gabriel que tú estás en otro en otro lado de la administración la burocracia muchas veces efectivamente pero a todos yo creo que a la sociedad en general es es algo pues muchísimas gracias a a los tres y vamos a vamos a seguir me gustaría que nos acompañaran aquí ahora Sara Jarr y Aitor bueno Aitor puedes puedes o no puedes sí y no sé tenemos tres sillas pues Álvaro te animas Álvaro Carral vamos a hablar un poco de quesos ¿no? te la por animarse te la por animarse como decía el otro para eso hemos venido ¿no? bueno eh Sara y Aitor eh aunque ya un poco tiempo produciendo un año aproximadamente ellos están en San Roque La Yeldiría es un proyecto que que bueno ha ganado mucha visibilidad gracias a su trabajo gracias a su producción gracias a a las experiencias que han generado en torno a esa cabaña pasarela restaurada y bueno yo creo que era muy interesante que ellos nos contaran aquí un poco cuál es su experiencia y un proyecto más consolidado con más años con un poco más de recorrido pero con no menos interés no menos ambición no menos proyección es el de la jarradilla que hoy representa aquí Álvaro hacen ellos quesos pasivos artesanos y productos lácteos pero también van más allá con un aula magnífico que han dedicado a la proyección social de esta actividad ellos también lo hacen yo creo que tienen cosas en común hacen quesos ingresos se dirigen mucho a sensibilizar a la sociedad y bueno pues me gustaría que cada uno contara un poco su proyecto y de ahí surgirán las preguntas más o menos difíciles del moderador venga a ver había dos por ahí lo tienes bajo el culo bueno hola nosotros bueno yo soy Sara y somos de la guielería que para que los que no nos conozcáis somos una quesería pequeña en San Roque de Río Miera y bueno nuestro objetivo con la quesería es transformar la leche de San Roque y aportar la valor porque tenemos una leche de muy alta calidad una leche de pasto de montaña y bueno en ese sentido lo que queremos es transformarla en queso otros productos lácteos y recuperar también pues la tradición que hubo en nuestro valle de transformar la leche que es un alimento muy precedera en quesos y mantequillas otros productos que bueno esa práctica se había perdido por completo no como en otros valles por ejemplo en el valle de Pisueña Vega de Paz donde sí que hay obradores en San Roque hasta que hemos puesto en marcha nuestro proyecto no había transformación así que en ese sentido pues recuperar ese pasado que se había perdido y también pues mirar un poco hacia el futuro porque bueno en nuestra comunidad de vecinos sí que tenemos bueno siempre pensamos que en el mundo rural solo hay gente mayor pero no es la verdad tenemos vecinos y vecinas jóvenes que sí que les gustaría seguir con la actividad incluso coger el reloj nacional y seguir trabajando de ganaderos de cabreros de lo que es su profesión y en ese sentido pues formar parte de esa economía local y poder pues tener un sitio donde se transforme la leche en nuestro valle y eso es un poco pues de donde partimos con nuestro proyecto Aitor vosotros os habéis arraigado bien al territorio a vuestro entorno incluso habéis ido más allá organizando pues esas jornadas de mataderos móviles que me pareció muy interesante tuve la oportunidad la suerte de asistir un poco cuál es vuestra filosofía para interactuar con el con el territorio vosotros producís queso con mucha algún otro producto pero vais más allá es decir podéis ser unos simples productores que en una cabaña que habéis adaptado elaboráis transformáis lo sacáis a los circuitos correspondientes de comercialización pero digamos que sois más no sé si antes hablaba de Jorge activistas pero lo digo en el buen sentido de la palabra pues sí no nos queda otra que hacer más cosas porque si no no salen las cuentas no salen las cuentas pero bueno tenemos siempre ese papel de poli bueno poli malo así que sabéis lo que toca o sea Sara es el poli bueno clarísimamente pues esta marca que tenemos que está funcionando súper bien tiene un motivo y un origen que es esta parte de aquí arriba y quería un poco reivindicar un poco eso el papel de las montañas a la hora de alimentar a la gente y sobre todo la gente en Cantabria ya no sólo por el valor cultural porque la marca tiene un valor cultural obvio por eso se está reivindicando tanto lo que nos está reivindicando tanto es quien genera ese valor cultural y quien lo ha generado y quien es la gente capaz de mantenerlo y son los ganaderos más o menos la tierra productiva para alimentación en el estado es como del 10% la otra forma de conseguir alimentos que tenemos se llama rebaño y los rebaños en Cantabria si no ocupan ese 10% ni ya sea para alimentación humana o para o agraicultura para la alimentación de esos animales pues esos animales donde tienen que estar es arriba en la montaña pero para que esos animales están arriba en la montaña pues hace falta que cambie muchas cosas porque ya se ha visto que no se ha podido mantener así esa actividad pese a lo eficiente que ha sido siempre la producción pasiva y el aprovechamiento de estos montes y pues bueno una de las cosas que queríamos hacer con la Yildiría era poner un poco en valor esa actividad no solo por lo cultural no queremos que se convierta en una actividad de museo pero también como soberanía alimentaria porque es una forma de generar alimentos generar esa soberanía alimentaria y no ocupar esos suelos productivos para agricultura entonces nosotros hacemos otras cosas porque necesitamos hacer otras cosas porque no tenemos no tenemos tierra mi familia mi abuela era pasiega pero se bajó de Renovera Torlavega y era de San Pedro yo vine de Nuevas a San Roque y no tenemos tierra entonces pues planteamiento de ser ganaderos aparte por desconocimiento y incapacidad pues es es que ni siquiera nos lo podemos plantear porque no tenemos acceso a la tierra porque la tierra ahí arriba parece mentira pero es carísima entonces yo escucho aquí hablar me recuerda ahora lo del banco de tierras del que hablaba antes Didier si claro lo que pasa que en la ganadería ya no solo es el banco no solo es el terreno en sí sino pues la estabilación hay muchas cosas implicadas que dificultan mucho la actividad nos la dificultan a los que venimos de Nuevas y se la dificultan a los jóvenes que se quedan y que si no tienen una familia con esos terrenos pues no pueden continuar pues porque hay otra actividad con mayor capacidad económica para pagar el uso de esos terrenos entonces yo llego a hablar de razas autóctonas y de alimentación ecológica y se me ponen los dientes largos porque me gustaría hacer las dos cosas me gustaría que nuestra que sería fuera ecológica y me gustaría que produzcáramos con vaca pasiega pero en Valles Pasegos casi no hay vaca pasiega porque porque es una la industria se ha ido transformando hacia la producción de leche para supermercados ahí se maneja todo el cotarro y los vecinos que quedan son auténticos héroes por simplemente quedar como para encima decirles que transforman en ecológico que no es el papel que hay que hacer pero porque no me lo he podido ni plantear eso nosotros que tenemos cierta capacidad para afrontarlo porque yo siempre digo que la pena es que la que sería la hayamos montada nosotros o sea no para nosotros que nos encanta la actividad la pena es que ninguno de nuestros vecinos se pueda plantear siquiera transformar sus productos por la incapacidad que se genera administrativamente para hacerlo que es muy difícil es muy difícil para nosotros y para ellos que encima tienen ganado que atender pues imaginaros así que bueno quería plantear esas dos problemáticas el problema del acceso al suelo el problema de la dificultad de mantenerse ahí arriba y luego también las dificultades que muchas veces no nos planteamos en cuanto a los costes de la producción y demás nosotros simplemente por estar ahí arriba o sea ahí arriba no tenemos redes de abastecimiento ni redes de sanamiento pero somos una industria agroalimentaria o sea nosotros tenemos que garantizar la potabilidad de nuestro agua y necesitamos garantizar el saneamiento de nuestros residuos eso en una ciudad parece más o menos obvio porque abrimos un grifo y sale agua y porque tiramos de la cisterna y se gestionan nuestros residuos ahí arriba simplemente en costes de implantación nos ha supuesto más de 30.000 euros y mantener eso continuamente con los controles de calidad que tenemos que hacer mejoras y demás pues podéis imaginar ¿y vosotros que sois una empresa o un proyecto reciente habéis tenido accesibilidad a ayudas a para sí nosotros nos hemos acogido ¿en qué medida os han satisfecho las necesidades que teníais creéis que son suficientes insuficientes no voy a hablar de cifras porque cada uno tiene su su privacidad pero ¿creéis que es adecuado el ritmo en que han llegado etcétera etcétera tengo que decir que la consejería de ganadería o la industria agroalimentaria funciona bastante eficiente o sea funciona muy eficiente es muy flexible en cuanto a los ritmos lo que no comparto es un poco los objetivos y como se hace un poco en la línea que decía Sergio yo pienso que el enfoque no debería estar tanto en la ayuda económica que es útil sino en la ayuda técnica porque es lo que digo o sea nosotros podemos más o menos afrontarlo entre otras cosas pues porque yo he podido hacer todos los proyectos asociados a la que sería porque tenemos cierta capacidad de trámita de gestionarnos con la administración y demás pero alguien que trabaja en la ganadería y desde su familia toda la vida pues es mucho más más difícil entonces importa más que la administración ya no que sea flexible que tenga técnicos dedicados a que esa gente con ciertas inquietudes de hacer otro transformar sus productos y demás tenga esa capacidad técnica y ese tiempo que de ningún modo podría tener si fuese algo que tengan que hacer ellos directamente y bueno pues económicamente pues es lo de siempre o sea a nosotros compensarnos pues no no mucho porque la ayuda de industrias agroalimentarias es el 30% tenemos que tenerlo tramitado con mucha anterioridad con lo cual hay que ser muy ágiles lo que decía Diego Diego tenemos que producir el día uno para poder sobrevivir si no no sobrevivimos nosotros llevamos un año y desde el primer momento estábamos produciendo porque no tenemos capacidad económica de hacerlo de otra manera entonces las ayudas a veces son complicadas porque hay que tenerlas muy previstas y luego los cambios pues hombre pues yo no preveo que la red no me llega y no puedo funcionar con monofásica tengo que ir a trifásica tengo que hacer los cambios deprisa y corriendo y la ayuda no es capaz de ser lo flexible que yo tengo que ser para tener esa agilidad así que bueno luego otro problema grande de las ayudas que quiero transmitir a las administraciones siempre es el tema de la compra nueva o sea me parece una trampa en ese sentido porque bueno pues yo compro una cuba de cuajar y es algo que en realidad no se pues no pierde valor porque se hace y no se abre pero pienso como un agricultor que compra un tractor solo puede comprar un tractor nuevo si quiere acceder a las ayudas no puede comprar un tractor a un vecino o lo que hago tener un tractor comunitario hay cosas para las que las ayudas no están adaptadas Álvaro yo vengo aquí a hablar de la administración sí no yo en principio me gustaría que hablaras de de la falta de flexibilidad de sí bueno en realidad creo que ha quedado claro todo y bueno también vengo a hablar rodear de la jarradilla de la gente porque soy el que va a los sitios a hablar María o yo nos turnamos en eso y siempre nos jactamos del trabajo de lo que ha hecho la generación anterior entonces pues bueno eso queda ahí que me ha gustado mucho lo que ha dicho Diego de cómo la la agricultura ecológica ha servido de referente para la convencional hasta el punto de que la lógica se va imponiendo y se van creando prácticas agrícolas y ganaderas de una manera más sostenible simplemente por la existencia de un ejemplo ¿no? y no sé si me ibas a preguntar algo yo te dejo hablar pero te dejo hablar me gustaría que hablaras un poco de vuestro proyecto de cómo ha ido evolucionando con el tiempo y hasta ese compromiso que tenéis actualmente con la proyección social de la actividad agroalimentaria que me parece que es un valor añadido que ellos también lo tienen ellos también lo están desarrollando yo he llevado un año vosotros lleváis un poco más de tiempo pero os habéis dotado de una infraestructura y eso me parece que es muy interesante porque para conseguir esos objetivos de sabor sostenible aparte de hacer buenos quesos de comercializarlos y otros productos lácteos si no se cuenta la historia pues es más difícil llegar y sobre todo a los niños pequeños en el caso de la jarradilla es una historia de respuestas a distintas crisis ¿no? entonces la jarradilla era una ganadería convencional vendía leche a industria y punto y se vivía con vamos a decir en los 80 35 o 40 vacas había dos familias viviendo de aquella ganadería la primera crisis es la entrada en Europa las cuotas lácteas las caídas de los precios de la leche que fuerza un poco a pues o un hermano le vende la ganadería al otro o cerramos y nos dedicamos a otra cosa y se opta por la diversificación que es la transformar la leche en lo que en lo que sabíamos en ese momento bueno hablo en primera persona pero yo no estaba ahí se empieza a hacer el queso que hacíamos que se hacía en casa ¿no? con los años te vas formando te vas enamorando del trabajo te vas experimentando jugando un poco te gusta entonces bueno pues hoy en día hay más más productos a la venta y y la siguiente crisis que yo bueno yo lo llamo crisis es el momento de que la demanda supera la producción ¿no? y y la las posibilidades eran montamos una mega quesería y nos metemos en otra liga y paso de ser quesero a ser un tío con una carpeta que va de de supermercado en supermercado intentando colocar un producto en el que ya no creo o nos quedamos donde estamos que nos gusta entonces pues la siguiente idea es crecer para en otra dirección ¿no? hacia los lados en este caso transformando una nave ganadera en una serie de de aulas de formación con un objetivo principal que era abogar por la sostenibilidad por el consumo de cercanía por introducir notas medioambientales orientado a a niños en un momento inicial a a grupos escolares donde a a través de un taller un 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 proceso que para nosotros es tan rutinario como es elaborar un queso pues sinceramente los críos flipan entonces hacen su queso y a partir de ese y en el transcurso de ese taller les vas dando pequeñas notas de consumo responsable de la temporalidad de los alimentos etcétera etcétera eso lo hemos trasladado en época fuera del calendario escolar a a familias interesados varios y demás y y la respuesta es muy buena y y ya a partir de ahora pues la idea es crear de ese espacio un sitio donde pueda pasar todo tipo de gente a fermentar cosas como coloe a hacer cestería a hacer todo tipo de oficios que puedan tener muy poca proyección o que puedan estar en peligro de desaparición prácticamente inminente pero darle un pequeño valor ¿no? a través de la simple actividad de hacerlo tú con tus manos hemos hablado aquí mucho de sabor el elemento diferencial de estas pequeñas producciones es la personalidad del producto ¿en qué medida es fácil introducirse en el mercado y conseguir esos circuitos de de venta me imagino que en este momento son diferentes los vuestros a los de la jarradilla digamos un poquito más de tiempo produciendo más producción seguramente ¿cómo conseguís colocar vuestro producto y dónde? ¿y qué dificultades o facilidades encontráis por estar en un ecosistema en un territorio concreto que también hace marca que es Valles Pasegos? Hombre pues es que a ver yo creo que la la idea sería transmitir un poco la el el terroir que hablarían los franceses ¿no? el sabor de mi casa no ya no de una zona en concreto porque en el tema del queso cada quesería es un planeta simplemente eso ofrecer algo que que se sobrepasa los niveles homogenizados que te puedes encontrar en el gran mercado ¿no? un tranchete sabe igual todo el año ¿no? entonces aquí hay complejidad aquí hay cambios aquí hay un producto natural que evoluciona tú te crees que estás haciendo queso pero en realidad no pintas nada porque cómo va a evolucionar el queso forma parte de una comunidad de seres vivos muy grande y luego de una serie de factores prácticamente incontrolables a no ser que lo estandarices que para mí sería a mi modo de ver las cosas sería el error entonces pues lo que tienes que hacer es vender esa moto ¿no? poner encima de la mesa la importancia que tiene un producto con carácter fuerte una complejidad una persistencia del sabor etc. Sí estoy de acuerdo con lo que ha dicho Álvaro que bueno el queso trabajamos con leche cruda así que bueno es un producto que está vivo que cuando lo llevas a casa pues va a seguir evolucionando porque la leche está viva el otro cortez está viva también y creo que también hay una parte de educar un poco al cliente final porque claro el queso que compras en un mercado no tiene nada que ver lo llevas a casa y bueno se mantiene más o menos como está así que bueno también hay que buscar ese interés por parte del consumidor pues una persona que esté dispuesta no solamente a pagar un precio que sea más alto porque también tenemos que competir en un mercado que no es justo porque nosotros claro dependemos bueno ya me podría meter a hablar pues ¿os cuesta colocar el queso venderlo? pues de momento no porque tenemos una producción muy pequeñita y de momento vendemos el queso donde nos llaman y hay gente que ha mostrado interés en venir a nuestra quesería a conocernos y conocer el producto así que bueno si quisiéramos hacer a lo mejor un proyecto más grande de más producción más venta de queso pues igual ya habéis cambiado la cuba sí o sea ya hay más litros ya que hay más litros de la crónica de una muerte anunciada o de un futuro anunciado ¿no? Aitor bueno un poco si cuesta si cuesta Sara es más optimista si cuesta y cuesta bueno pues por motivos económicos por distribución de muchos aspectos y luego de lo que decían de hacer entender el producto porque claro la industria con el queso pues como con los productos vegetales a conseguir estandarizar y que la gente quiera esa estandarización y nosotros no hacemos el mismo queso en invierno que en verano ni siquiera hacemos el mismo queso en la balda arriba que en la balda abajo entonces bueno pues cuesta explicar un poco ese concepto eso lo sabe también bien Álvaro que el divirín no está siempre igual y hay veces que llegas a algún restaurante y no lo tienen y no tiene nada de malo no 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 lo digo no es un reproche con lo que me mato todos los meses de agosto hacer más y digo aunque lo hiciera ahora hasta octubre no iba a estar listo entonces ¿de qué te sirve? yo me puedo preparar en mayo todo lo que pueda pero los números son los que hay y por encima de esa producción no saldría igual es algo que es tan difícil hacer entender a la gente que no somos un pues eso una nave espacial entonces la la idea del producto natural que se auto evoluciona pues es muy difícil de vender no no de vender el producto sino de hacer ver ver en qué consiste ¿no? y y no pasa nada hay siempre pongo de ejemplo el restaurante siempre que voy a un restaurante me dicen hoy no tenemos esto en la carta no pasa nada hay más cosas se espera ya vendré otro día por los workartes igual no era la época del año no sé bueno la temporalidad de los alimentos es decir a mí no me gusta tomar tomate en enero y seguramente que hay buenos tomates pero prefiero tomarlo en agosto bueno yo creo que también la deseabilidad a veces genera unas expectativas que son interesantes pues muchas gracias a los tres por haber compartido vuestras experiencias inquietudes sensibilidad con estos temas Sara Hitor y Álvaro y bueno vamos a muchas gracias hace hace un rato porque no pudo asistir al comienzo de la sesión se ha incorporado Ángel Sainz presidente del grupo Acción Local Valles Pasiegos y alcalde de Villacarriado también si no me equivoco y se acaba de incorporar con nosotros el consejero de desarrollo rural ganadería pesca y alimentación Pablo Palencia ambos quiero agradecerles que nos acompañen hoy aquí por ponerles un poco en contexto bueno pues durante toda la mañana después de la ponencia de Didier donde nos ha puesto un marco y unos retos para el futuro de la producción agroecológica en Cantabria realmente interesantes y donde creo que a ambos os pasarán la información un poco de lo que se ha hablado aquí pues una serie de productores y agentes del sector agroalimentario pues han ido exponiendo sus proyectos han ido contando sus inquietudes han ido compartiendo experiencias y vamos a hacer aquí un lapso para que tanto Ángel como el consejero nos puedan compartir unas palabras nos quedan todavía de hablar no me he olvidado de ellos María Leal y Andras Miklos del Tarruco nos queda también que vengan la parte de la hostelería que es muy importante en todo este sistema del sabor sostenible me estoy refiriendo a Catsuko y a Oscar del restaurante Ruda en Villacarriedo y al propio anfitrión de esta casa de la yerbita Pablo Caravir sin más le voy a dar la palabra a Ángel para que bueno nos diga nos diga algo aquí aquí Ángel sí, claro bueno pues nada lo primero agradeceros que en esta jornada de Terra Alimenta participéis tanta gente como estoy viendo aquí y que contéis con el grupo de acción local en estas jornadas que se hacen y que seguiremos haciendo ahí solo encomiendo a mi gerente y a mis trabajadores en el grupo que esto es muy importante para dar a conocer lo que es nuestros valles nuestra tierra nuestros productores y que contéis con nosotros para siempre consejero gracias como siempre llevamos unas jornadas que nos vemos casi continuamente pero bueno gracias por venir porque eso es importante que los políticos también tenemos que salir a la calle y ver lo que nos cuentan los productores y los artesanos de esta tierra José Luis al día de Montañés al día de Montañés siempre ha colaborado con nosotros en todo y que sigáis colaborando nosotros estamos encantados con vosotros y espero que siga siendo así y gracias a todos por estar aquí hoy una mañana que de un martes pues que estemos aquí y que bueno pues que lo paséis bien y que os sentaréis un poco cada uno de lo que nos interesa saber de nuestros propios productores gracias 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 Ángel yo creo que la clave siempre es que iniciativa pública iniciativa privada administraciones empresas productores vayamos todos de la mano en este tipo de actividades y le voy a dar la palabra al consejero que sé que has hecho un hueco en tu agenda para podernos acompañar pero me parece que por aquí está el director de la Odeca que te mantendrá bien informado de todo lo que se ha hablado y porque hay cosas que yo creo que son interesantes que no debes perder pero me gustaría que nos compartieras unas palabras bueno muchísimas gracias a todos hay días que cuesta disociar la verdad el cargo de la persona y hoy es un día de ellos porque vengo aquí como consejero la verdad representando a un gobierno pero también el que viene es la persona porque es una pasión venir a aprender así que gracias por permitirme venir como consejería de ganadería como consejero como representante del gobierno de Cantabria en primer lugar aprender aprender de lo que hacéis vosotros porque verdaderamente los protagonistas sois los productores en segundo lugar a decir que Cantabria tiene mucho que decir sobre la sostenibilidad de la producción agroalimentaria lo lleva haciendo siglos porque realmente es nuestra patrimonio nuestra cultura nuestro legado y sois vosotros ahora los chavales jóvenes que veo permitirme que diga chavales jóvenes porque yo ya no lo soy los que arriesgáis los que ponéis en marcha negocios como los que acabo de escuchar pero somos el resto de la sociedad los que los disfrutamos los quesos de la jaradilla los quesos de la hidradría sois los que innováis los que arriesgáis los que lucháis sois vosotros los que preserváis el legado de la cultura nuestra de nuestro patrimonio que es la gastronomía y sin embargo todos los disfrutamos así que como no vamos a estar aquí apoyando y además felicitando e impulsando y pidiendo que continuéis vuestro trabajo porque realmente somos nosotros los que os estamos muy agradecidos de que hagáis esa labor aprender venir a estos a estos actos significa recargarse recargarse de argumentos para luego poder en los foros donde yo debo defender a la gastronomía de Cantabria como fue ayer con el ministro poder argumentar la defensa que debo de hacer de las miles de familias que hay detrás en el campo de España defender nuestra soberanía alimentaria defender nuestro patrimonio nuestra cultura así que es un verdadero honor estar aquí un verdadero orgullo y estaré en todos aquellos actos que pueda estar hoy desde luego no es que haya sido un esfuerzo he buscado un hueco porque es que tenía muchas ganas de venir gracias no dejéis de llamarnos porque si con la presencia de la consejería damos visibilidad impulsamos y nos recargamos de argumentos para poder defender este sector estaré allí donde me necesitéis así que muchísimas gracias y no dejéis de seguir luchando gracias a todos gracias consejero Pablo Valencia y bueno yo creo que de aquí saldrán conclusiones interesantes para que en la estrategia de de la de esta consejería pues se tengan en cuenta sobre todo para facilitar e impulsar todas estas actividades que bueno pues muchas de ellas a veces ponen énfasis o el acento en la necesidad de bueno pues agilizar determinados trámites o solucionar determinados problemas o dinamizar más algunas algún tipo de ayudas pero bueno siempre que se pueda estar en estos sitios escuchar conocer y compartir es bueno y sin más seguimos con con los siguientes invitados a participar en esta jornada y les pediría que nos acompañaran aquí a María Leal y a Andras Miklos creo que lo eh ah bueno eh bueno pues vamos a hacerlo entonces como tenemos tres eh no sé si está Pablo por aquí Pablo Cadavid que es el chef anfitrión de la casa voy a dejar para el final pero con mucha intención a Óscar y a Katsuko del restaurante Ruda Pablo es el anfitrión y además eh recién ganador del mejor bocadillo de España en Madrid Fusión yo creo que merece un aplauso y eh y les adelanto un poco pues para ponerles los dientes largos que luego me parece que lo vamos a probar sí por supuesto bueno bueno aquí vamos a mezclar productor productor ecológico en el territorio en valles pasiegos y eh hostelería cuéntanos un poco vuestro proyecto y luego el que nos cuente el suyo y luego vemos en qué medida hay las sinergias suficientes y relaciones estando en el mismo territorio bueno hola a todos eh yo soy María y junto con Andras mi pareja que hoy no puede estar aquí porque nos tenemos que dividir eh empezamos en 2015 nuestro proyecto que se llama Tarruco estamos en Villa Fufre en el barrio de Sandoñana y y bueno vinimos aquí nosotros vivíamos en Londres y queríamos un cambio de vida y queríamos vivir del vivir del campo trabajábamos en en la universidad yo soy ingeniero de montes él es ingeniero agrícola y queríamos eh ambiental con agrícola y queríamos hacer algo diferente y entonces nos vinimos aquí a Villa Fufre y empezamos nuestro proyecto ahora tenemos como unas tres hectáreas de terreno no todas están en producción tenemos como una una hectárea de pasto monte eh luego como unos seis mil metros de huerta y una plantación de frutales y nogales somos una producción pequeña eh trabajamos nuestros dos y tenemos una persona también y y dos hijos entonces nuestro trabajo pues la conciliación es difícil si acaso existente eh entonces nuestro nuestro cultivo es muy es muy diverso eh porque hacemos principalmente venta directa a a particulares nos apoyamos de de puntos de recogida que son son tiendas establecimientos que colaboran con nosotros como la jarradilla que está aquí eh donde dejamos los pedidos para la gente y y la gente va va por ellos y a través también de la asociación de efecto ecológico y luego trabajamos con algún restaurante y alguna tienda y es un poco eso somos somos muy diversos por eso somos pequeños para todo pequeños para ayudas porque tenemos muchas cosas pero pero poco de todo en alguna ocasión y voy a abusar de la confianza que no nos conocíamos hasta hoy eh pues cuando tengo que ir a hacer la crónica de algún restaurante que lleva pues poco tiempo abierto un año o así eh si tengo cierta confianza con el cocinero empresario propietario jefe de sala eh le hago una pregunta sin entrar en en número solo solo música digo ¿qué tal va el negocio? ¿es sostenible? económicamente hablando ¿estáis satisfechos de cómo va? han pasado ya casi nueve años desde que os instalasteis ¿es viable? aparte de que la vida aquí puede ser mucho mejor o mucho más tranquila que en Londres eh hacéis un balance empresarial ¿y cómo lo veis? pues a ver no es no es fácil porque es algo que yo creo que es muy vocacional te tiene que gustar y para nosotros es viable porque nosotros vivimos con muy poco entonces es viable porque tenemos otras compensaciones esta temporada pasada ha sido la primera vez que casi sacamos los tres sueldos hablo de sueldos agrícolas de mil y poco euros o sea de sueldos agrícolas por convenio que porque tenemos que pagar a una empleada eh tiempo completo que eso claro conlleva unos gastos pero sin ella en este momento tenemos dos hijos de tres y seis años no con dos personas no damos para dar ¿y cuál crees que es el futuro en ese sentido? ¿el crecer en darle más valor al producto para que el margen sea superior y pueda ser más viable porque claro si esto no es sostenible económicamente luego cualquier aspiración a ser sostenible en sabor etcétera se quiebra claro no tiene que ser rentable porque si no cierras para nosotros una limitación importante también es el tema de las infraestructuras que vuelvo un poco a lo que ha salido antes el tema de los permisos llevamos dos años y medio esperando para permisos porque tenemos nuestra finca es un terreno rústico no hay nada edificado tenemos que estar llevando y trayendo las cosas a la casa donde vivimos que es otro problema que existe en el medio rural la vivienda es algo que yo digo siempre no hay vivienda en alquiler es un problema y ahí recibimos ahora gente que quiere venir y hacer proyectos y no tienen casa para vivir y nos preguntan ¿y dónde podemos alquilar una casa? y no hay casas hay muchísimas casas cerradas que no se alquilan porque tampoco están en condiciones o la gente no quiere alquilar entonces eso también es un problema y eso a nosotros nos faltan infraestructuras para poder hacer las cosas de manera más eficiente para poder tener un punto de venta allí ahora pues tenemos un contenedor que hemos traído porque después de dos años y medio necesitamos tener algo allí no podemos estar llevando y trayendo las cosas aunque sean solo dos kilómetros las infraestructuras nos facilitarían el posibilitar la venta allí yo quiero crecer pero para mí también crecer es ampliar la venta local la venta directa crecer localmente no tener que ir a Santander nosotros vamos a Santander a Cabezón a Torrelavega donde tenemos puntos de recogida y entonces también creo que una limitación es también la concienciación del comer de temporada que el comer de temporada facilita mucho más el comer local porque porque es lo que tienes lo que tienes en el momento entonces creo que son cosas que también facilitarían la rentabilidad de todos estos pequeños proyectos locales que no hemos hablado a lo largo de la jornada y creo que es muy importante para los pequeños productores que están dispersos por el territorio rural de en qué medida las nuevas tecnologías la venta online os facilita el poder llegar a más es decir podéis mandar paquetes desde vuestra ubicación llegan los transportes no llegan los transportes tenéis que llevarlo vosotros directamente a Torrelavega a Cabezón a Santander ¿cómo os veis en esa nueva manera de consumir que yo creo que es imparable y que probablemente los pequeños productores se tengan que subir a ese carro para poder llegar más allá de lo que físicamente pueden ¿no? Claro nosotros hacemos el reparto nosotros y eso lo hacemos un día a la semana y tenemos los puntos de recogida sin los que no sería viable porque no podemos ir casa por casa y sí que nos apoyamos en las redes sociales para darnos a conocer y tenemos una página con una plataforma a través de la cual la gente hace los pedidos porque también al principio era una lista de WhatsApp pero claro al principio cuando tienes muy poco volumen es viable porque vas pasas a mano los pedidos pero luego llega un momento en el que necesitamos una aplicación entonces tenemos una aplicación a través de la que la gente hace los pedidos y a través de la cual yo luego puedo sacar una lista de cosecha de lo que tengo que preparar a través de la que facturo entonces para nosotros es vital también y eso para darse a conocer porque nuestros dos los dos somos somos de fuera Andras es de Hungría y yo soy de Salamanca entonces nos vinimos aquí sin conocer a nadie bienvenidos aunque sea tarde bienvenidos y para darnos a conocer también fue fue la forma que tuvimos eso y aparte el ir a mercados que también es otra dificultad que muchos mercados están llenos no hay sitio no hay como una una prioridad para productores hay muchos mercados en los que están llenos de reventa y no hay sitio para productores también eso es una reivindicación sí y es por ejemplo yo sí que reivindicaría un mercado frecuente no todas estas ferias de verano que ahora todos los pueblos hacen su feria productores agroalimentarios que bien mira todo lo que tenemos no algo que sea habitual donde la gente pueda hacer su compra semanal que lo tengan como una rutina no como eso voy a una feria de verano y vienen los turistas yo no quiero ser un productor para turistas que también se me compran bien pero yo vivo todo el año no vivo solo en verano que es un poco quiero dar de comer a la gente que vive aquí para una última pregunta ¿cómo os relacionáis con la hostelería? ¿es fácil es difícil colocar el producto vuestro en la hostelería? ¿les visitáis? ¿os escuchan? ¿os compran? ¿nos compran? ¿estáis en precio? pues no es no es una relación fácil yo creo y lo que hemos aprendido también es que al final lo que funciona es cuando ellos vienen a buscarnos a nosotros porque si nuestra experiencia es cuando tú vas y ofreces si no están interesados no no van a comprar porque también nuestro nuestro sistema de compra es un sistema no es el más sencillo porque nos tienen que hacer un pedido nosotros repartimos un día a la semana nos piden sin ver nosotros sí que damos la garantía lo que siempre hacemos el esfuerzo de ponerlo con una gran calidad y siempre nos podemos despistar y algo que se cuele pero pero claro no es un modelo para todos en el que no tenemos una tienda no pueden ir allí yo reparto un día a la semana entonces pues sí que tenemos restaurantes que que funcionan muy bien y que están concienciados como puede ser UMA como puede ser el Fogón en Villacarriedo y seguro que me dejó el Casa Cirana en Santander tenemos varios el Cruce en Cabezón como que que lo buscan y se adaptan a a lo que tú ofreces y al ritmo que tú que es un poco lo que es a lo mejor difícil pues muchas gracias María y vamos con con Pablo hoy estamos en su casa y no vamos a ponerle de preguntas muy difíciles pero es muy joven todavía muy joven pero con mucha proyección tienes 27 años 27 años y ya llevas la cocina de este restaurante junto con con tu madre que nos acompaña por aquí ¿cuántos productores de los Valles Paseos conoces? pues mira es un tema también que me gustaría hablar como hostelero la verdad que con la Jarradilla trabajamos los productos suyos soy un apasionado de ellos por cierto no os puedo y esto no te va a bajar el precio no no lo sé lo sé lo sé pero además lo hago lo hago de corazón de hecho bueno al concurso me presenté un ingrediente era la creme fraise que acaban de hacer hace poquito que me pareció fabulosa y también yo creo que por dar visibilidad un poco a los productores de aquí quería ir con ello y además que le va perfecto pero bueno hablando un poco del tema me gustaría al final la coincidencia que tenemos todos es falta de tiempo yo creo que también tenemos que dedicar a nuestros familiares que muchas veces nos volcamos tanto en el trabajo y ojalá poder llegar a todo el mundo entonces a nosotros nos pasa un poco lo mismo y ojalá poder visitar a todos los productores y conocer todos los productos pero muchas veces noto como un poco esa lejanía entre el productor y el hostelero quizás muchas veces actúa un intermediario de por medio y ojalá que se pueda acercar un poco más al día de mañana a contactar directamente ¿no? el productor directamente con el restaurador seguro que vas a sacar mejor precio y ya no eso también no pero si no hay un intermediario de por medio seguro que claro y ya no eso sino que nosotros somos el escaparate para que los clientes finales que incluso también pueden comprar imagínate que al final los restaurantes tratan muy bien las verduras que nos ofrecen y dicen oye ¿y de dónde pasa mucha gente por aquí? pues ya vienen al parque de Cabárce ¿no? se acercan y en verano pues prueban los tomates ¿no? y nunca han probado un tomate igual que para nosotros estamos tan acostumbrados ¿no? a comer un producto bueno pero quizás gente más tirando a la ciudad a las grandes ciudades no están acostumbrados no saben ni dónde sale un tomate pues el día que pongas un cesto con tomates ahí los vendas a lo que te los cobra o poco más el productor vas a tener un nicho de negocios no no es que en verano y arándanos en verano en verano a la entrada solemos poner las cestas con el tomate entonces ya la gente le echa el ojo y luego lo comen y les explicas de dónde viene les explica un poco eso el producto lo que es el producto local al igual que con los quesos o incluso las mantequillas que muchas veces ofrecemos a veces sí que es verdad que lo que decía Álvaro que es muy complicado ¿no? producir en masa un producto bueno es casi imposible entonces también te tienes que mentalizar un poco el hostelero porque muchas veces les exigimos ¿no? oye me hace falta esto me hace falta otro es que no tenemos no llegamos o incluso es que si no no sería ya el mismo producto y en eso estoy totalmente de acuerdo ahí vuelvo a la primera pregunta de todo ¿cuántos conoces? porque el día que Álvaro no tenga el queso que tú buscas lo encuentres en otro quesero de la zona pues mira debe ser también que a ver recién voy a hacer eres joven tienes disculpas total sí, sí voy a hacer dos años que estoy aquí como propietario al final mis padres llevan un montón de años pero bueno recientemente que estoy estuve mucho tiempo en Bilbao trabajando entonces al final no he podido hacer contacto ¿no? con ni con cocineros muchas veces ni con los productores ni ni con demás entonces estoy un poco para eso es esta jornada exactamente por eso lo hemos traído aquí Carlos bien que está contento de que hayamos traído aquí la jornada y bien orgulloso que está del premio que has ganado pero digamos de eso se trata este tipo de jornadas es decir donde veáis la posibilidad de decir oye pues mira ahora conozco a demás de Álvaro les conozco a ellos o a otro y puedes llegar a comprar no te quiero yo meter hoy aquí un jardín si de hecho ni muchísimo menos todo lo contrario quiero un poco demostrar que hay fórmulas y hay maneras de ir a ver a los a los productores además ahora muchas veces y voy a hacer aquí un pequeño inciso ¿no? muchas veces que la hostelería por razones vamos a decir turísticas de demanda etcétera no abre por las tardes oye que buena excursión es un día quedar a las 7 con un productor ahí en los valles pasegos y ir a echarle una visita y tomar una cerveza con él total de hecho bueno teníamos pendiente que han hablado hace poco de ayer diría ir a hacer una visita que nos encantaba el proyecto bueno junto con mi pareja que está ahí el peque nos encantaba el proyecto y tenemos ganas de ir y estábamos pensando a ver si podemos escaparnos y el libro hablaban y bueno a Tarruco les conocemos también de redes sociales que al final no nos damos cuenta pero unen mucho para bien y para mal unen unen bastante y yo creo que hay que sacarle provecho un poco a veces para poder cambiar la mentalidad de la sociedad actual te tienes que acercar un poco a ellos como tocarles el corazoncito y pues qué mejor forma que con lo que están constantemente usando que son las redes sociales es un poco la tecnología sé que a veces son nuevos tiempos cuesta un montón incluso entenderlas pero creo que acerca un montón y así podemos lograr entre todos tanto hosteleros como productores el hacer ese cambio de chip que yo creo que se está haciendo ya que la gente cada vez está más concienciada de de consumir algo sostenible algo también un poco sí algo bastante bueno ¿no? que oye si echásemos un vistazo que no lo vamos a hacer tranquilo que no lo vamos a hacer un vistazo a tu carta ¿cuántos productos materias primas tienes de eso que llaman ahora kilómetro cero o el entorno? aunque en elaboraciones o sea hacemos la cocina tradicional en aunque igual no lo pongamos escrito ¿no? en la carta sí que es verdad que podemos o sea también he de decir una cosa como autocrítico para todos que tampoco se me ha acercado más gente que la jarradilla a mostrarnos un poco los productos y bueno yo estaba un poco en espera también de este evento pues para poder acercarme un poco a a los distintos productores para que me presentasen también sus sus productos y que por eso te digo que igual tenemos que tener un poco más de unión que cuesta o sea es que es normal que al final no da tiempo ni a mí ni a ella ni a quien sea ¿no? pero tenemos que tener un poco más ese ese contacto para poder para poder usar más cosas nos ponemos dentro de 6 meses ves que en tu carta dentro de 6 meses vendrá algún plato más con producto de menganito con producto de la no sé qué posiblemente del entorno si es que esto te va a suponer un punto de inflexión y que y que ahora te vas a un poco después de no sé si la caña que no 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 la caña no de hecho o de los no sé si te he puesto en aprietos no era mi intención pero como tengo confianza y eres joven no vamos a poner un ejemplo es decir no tienes responsabilidad por la juventud pero sí que tienes un gran futuro y bueno no sé si dentro de 6 meses te ves con cambios en la carta y todas las denominaciones de platos totalmente y además que cada proveedor que se acerca yo lo escucho abiertamente bueno de hecho hace poco pues también estamos trabajando con una panadería o sea varias pero se acerca una estamos cambiando cositas al final todo el que se acerque y me enseñe un poco el producto o no o mira trabajamos de esta forma podemos probar X pues imagínate que estamos ahora pues en temporada ¿no? de arcachofa por ejemplo ojo pues mira pruebas arcachofa o le digo pues tráeme una cajita las pruebo y y ojo si me convence pues al final lo vamos a poner y al final creas como ese vínculo que a mí lo que más me gusta entre el productor y el hostelero para poder ahora tienes arcachofas pero luego tendrás igual fresas luego tendrás eso yo que sé pues varios productos que al final creas como ese estrecho mira o sea esa relación que que te dicen mira a mí este producto que bueno me ha salido que ya verás que te va a gustar pues al final se compra es como que puedes hacer una carta incluso más cambiante ¿no? con el paso de de la temporalidad y y eso yo creo que es hacia donde quiero ir con mi estilo de cocina de hecho a veces me he echado la bronca porque cambio mucho la carta descubriendo pues distintos productos es que cada vez que que me viene pues X proveedor pues me dice ay pues mira tengo esto tengo lo otro voy probando y ahí es como hago los cambios de carta pues muchas gracias Pablo y gracias también por haber aguantado alguna pregunta un poco más más pero no era la intención simplemente es generar esa esa sinergia que es buena y un poco ser sensible a todo este tipo de cuestiones que yo creo que como tienes mucho futuro por delante en la hostelería y en este restaurante pues creo que bueno es ir dando paso a paso esto es lluvia fina no es no es un chaparrón no lo entiendas como un chaparrón no no además que pues si sirve un poco para cambiar la mentalidad que tenemos todos y poder trabajar más juntos o que me puedan enseñar más cosas que yo de verdad abierto a todos los productos porque yo soy un apasionado de la cocina y lo que intento es dar ese producto lo mejor posible y lo mejor cocina posible nada más pues enhorabuena por el premio enhorabuena por tus palabras y muchísimas gracias a ambos a María y a Pablo y vamos con con los últimos ponentes que son a ver si lo digo bien Katsuko Nakamura y Oscar Ferreras que nos van a acompañar aquí ellos son del proyecto del propietarios del restaurante Ruda en Villacarredo y no están aquí porque esté el restaurante en Villacarredo y el presidente del grupo de acción local sea el alcalde de Villacarredo ni muchísimo menos yo había oído hablar de este restaurante en varias ocasiones y por H o por B por los días que abrís cerráis no había coincidido y hasta al final tuve un día por la noche un jueves por la noche recuerdo que nos escapamos hacia allí y bueno no podéis imaginaros la cantidad de veces que he hablado muy bien de vosotros y recomendado el sitio me parece un proyecto yo no soy ni vegano ni vegetariano lo digo abiertamente pero no eche en falta nada a la hora de cenar allí me parece que fueron cuatro platos de escuchar su discurso y me pareció tan interesante que en una jornada como esta de sabor sostenible el vínculo que ellos tienen con unos productores ecológicos como son Ampros que es un poco lo que ellos lo que quiero que ellos nos cuenten por ahora no les voy a hacer preguntas como a Pablo y ponerles en aprietos pero me gustaría que contaran un poco como llegan aquí como surge su proyecto que filosofía tienen que hay detrás etcétera porque bueno me parece que es ya digo un buen ejemplo en este territorio de Valles Pasiegos más allá que el alcalde sea el anfitrión de ese municipio donde se han instalado en un sitio además muy acogedor yo se lo recomiendo a todo el mundo lo mismo que venir a comer a esta casa os dejo quien empieza Hola yo soy Katsuko por los que no me conocen nosotros llegamos a Villacarriedo más que nada porque estábamos buscando un sitio donde poner nuestra historia comenzamos a buscarlo en Santander pero tú no eres de Santander yo soy mexicana de mamá mexicana papá japonés la intención era ponerlo en México platicándolo Oscar y yo que es un negocio familiar llegamos a la conclusión que México no sería la mejor opción y nos venimos para acá entonces tras buscar año y medio un local en Santander y no encontrar algún sitio empezamos a abrir pues nuestro círculo de búsqueda desanimados un poco pues un día venimos acá a Villacarriedo a darnos un paseo y pues vimos el palacio nos encantó y vimos el lugar en donde ahora estamos que lo vimos por fuera y dijimos pues esto tiene todo lo que estamos buscando tiene madera tiene piedra es un lugar con mucha luz que es lo que nos gusta a nosotros y dijimos bueno puede ser que aquí sea el sitio que estamos buscando después bueno ya apostamos por ello como hay mucho campo dijimos bueno hay la posibilidad que más adelante pues podamos nosotros tener nuestro propio huerto tras dos años y medio de esta lucha de estar ahí en los valles de darnos poco a poco a conocer pues nuestro proyecto es un poco peculiar nos gusta trabajar con pequeñas bodegas de vinos naturales ecológicos y biodinámicos trabajamos y continuamente estamos en la mejora continua no nos conformamos con tener un producto siempre estamos viendo y nos gusta ir a conocer a buscar a los productores a los que trabajan con la tierra a los que trabajan con produciendo algún producto y bueno desafortunadamente tenemos que cerrar dos meses desafortunadamente para nosotros pero es para enriquecer nuestro proyecto siempre estamos pues eso en la búsqueda de nuevos vinos en la búsqueda de nuevos colaboradores apreciamos mucho a la gente que trabaja con nosotros y bueno actual nosotros iniciamos haciendo nuestro propio queso pero nos dimos cuenta y dijimos pero por qué estamos haciendo queso nosotros si estamos en una zona de quesos que tendrán unas quesos impresionantemente bien elaborados con mucho carácter y bueno fue ahí donde dimos hicimos un click y dijimos vamos a empezar a trabajar con queserías y hacer un plato por quesería empezamos con la granja de la sierra con riscos ¿cómo se llama Edu? de riscos de los valles pasivos riscos pasivos perdón y bueno actualmente nos encontramos trabajando con la jarradilla cada temporada vamos a ir cambiando para dar a conocer las queserías nuevas hay algunos aportamos un pequeño granito hay unas queserías que no necesitan que a través de nosotros los conozcan porque son ya de mucha trayectoria como la jarradilla pero bueno creemos que dar un pequeño valor a que se conozcan otras formas de cocinar los quesos de tratar el producto y bueno no sé también trabajamos con proyectos sociales en este caso trabajamos con Ampros que nos han apoyado bastante en hacernos pequeñas bancales con sembrando salsifío escarzonera que es pues aquí una raíz que se dejó de consumir en España bueno en la península ibérica entonces estamos tratando de trabajar con en este caso con Luis nos está apoyando muchísimo y bueno Susana también lo puede comentar que estuvo trabajando ahí y pues eso trabajando con gente que nos pueda ayudar en recuperación de variedades que se han ido perdiendo y también trabajamos con otro proyecto social que se llama Jocenea que es de exclusión perdón social entonces estamos tratando no solamente de ser sostenibles en nuestra cocina sino también socialmente entonces bueno Oscar no sé vuestra cocina bueno la cocina se trata de acércate un poco al micro básicamente lo que hacemos es tratar el producto tú eres de Santander vamos a ponerlo antes y te fuiste a Barcelona para cocinar te fuiste a México me formé principalmente en Barcelona ya que aquí lo que yo quería hacer pues todavía no no se hacía por eso estuve en Barcelona trabajando y a la vuelta pues montamos este este proyecto con Katsuko en cuanto a la cocina y al producto lo que intentamos es tratarlo no por el precio sino por las cualidades organolécticas que puede tener ¿qué quiere decir esto? que el tomate el calabacín o cualquier verdura que entra en nuestra cocina se trata como si fuese caviar despojamos cada una de sus partes muchas veces y las utilizamos todas por eso somos sostenibles que a veces cuesta mucho ¿qué quiere decir esto? que si tú abres un tomate por la mitad no es lo mismo la piel que la pulpa que la carne la cada parte te puede servir para algo de esa manera es muy complejo a veces explicar pero es como desarrollamos los platos nada tiramos se hacen caldos con esas partes que muchas veces se desechan las pieles se congelan y después se tratan para hacer caldos ahora hacemos una demi-glas vegetal con esos descartes también bueno pues el aprovechamiento energético hacemos una salsa en olla ferroviaria que está cinco horas cocinando con el sobrante de energía cocenamos verduras transformamos esa olla en un horno y a la mañana siguiente recuperamos esos apiobolas y los terminamos de dar un tratamiento para hacer nuestro siguiente prato así es un poco la cocina de ruda básicamente en cuanto al salsifí que ahora tenemos en la carta un producto que no se conoce básicamente aunque se ha consumido mucho tenemos un plato con él y sí que me gustaría contaros que pensábamos que iba a ser algo pues para la gente que viene asiduamente se está transformando en el plato más vendido compite con un aguacate se venden millones de toneladas de aguacate pero en nuestra casa se venden más salsifí que aguacate quizá también porque a veces determinados productos desde la sala desde la persona que interactúa con el cliente si sabe vender con entusiasmo o comunicar con entusiasmo un determinado plato un determinado producto el contar una historia de donde viene ese producto ese relato que se construye no digo artificialmente ni muchísimo menos sino fruto de una experiencia de una implicación de unas relaciones sociales y empresariales se consigue vender más salsifí que aguacate pues sí es un trabajo de sala por supuesto y bueno la gente lo prueba le gusta y está abierta a que sabe que va allí va a encontrar elaboraciones distintas basadas en en la tecnología que nos apoyamos mucho en la tecnología aplicando técnicas de vanguardia en muchos casos cocción y salvación y también técnicas pues como la olla ferroviaria que es algo muy muy de la región bueno en tanto que seguimos con ellos y espero que luego en casa no me echen la bronca por no haber contado en este foro con alguien de sala que comunica y proyecta los productos y el trabajo que hay detrás a los clientes les voy a pedir a todos los que han participado para ya cuando cerrar el acto pero tiene que ser una cosa muy rápida y una frase muy que extraiga una conclusión de lo que ha sido la jornada Diego tú vas a ser el primero una conclusión una frase yo me quedo con esto y así todos y bueno pues sacamos una serie de ideas unas conclusiones que también proyectar a la sociedad le hice la pregunta antes a alguno de vuestros compañeros en tanto van pensando no estoy hablando de números solo de música el proyecto es viable es sostenible económicamente os arrepentís de algo más allá de vuestra experiencia personal vital de que os gusta lo que hacéis etcétera etcétera es decir salen los números para en esos dos meses que cerráis poder hacer un viaje poder escaparos a ver otras cosas en otros sitios salir a comer fuera y ver lo que hacen otros colegas uy dudas no como María y Andras vivimos con poco es la única forma de luego en esos dos meses pues poder hacer pruebas viajar y conocer lo que hacen otros colegas si en estos dos años y medio que llevábamos abiertos como bien lo dijo María no teníamos sueldo ahora ya comienza pero bueno no al menos a mí me gusta cambié mi profesión por esto y no me arrepiento de nada me gusta me gusta y lo hago con cariño porque es nuestro proyecto y lo tenemos que defender vosotros por el perfil del restaurante y teniendo en frente a un buen amigo que es otro modelo de negocio como es las piscinas llegáis a los valles pasiegos y alguien os puede ver perdón por la frase no quiero ofender a nadie como unos extraterrestres llegan a estos aquí un restaurante vegetariano vegano pero que es esto como os han recibido como veis después de dos años y medio esta interrelación con el territorio con otros productores con la sociedad en general como echáis algo en falta todavía os hubiera gustado que el escenario fuera de otra manera porque es importante también si la persona no se encuentra a gusto no se encuentra a ver yo no he echado nada en falta al principio viniendo de de Cataluña que hay mucha producción en ecológico y mucha huerta si que hemos echado en falta más producto y mayor cantidad no calidad y eso sí que echamos en falta en cuanto a vivir en en los valles pasiegos pues yo estoy encantado poco a poco pues al principio si que éramos los bichos raros pero tú eres de Santander a ver que asugo que dice porque aquí quien manda es ella Oscar no te quepa duda totalmente bueno yo sí noté el cambio tremendo de una ciudad tan grande a vivir acá en los valles pues era demasiado tranquilo para mí hechas en falta de EFE sí a veces sí a veces sí pero bueno sí fue un poco el choque de que nos veían como y estos que hacen aquí pero afortunadamente conforme han ido conociéndonos la gente de la misma zona le ha gustado nos ha recomendado poco a poco la gente de la zona pues nos va tomando lo considero yo así como en aprecio y cada vez gente joven y ya no tan joven pues nos visita y dice yo soy de este pueblo y me han recomendado y me han hablado muy bien de ustedes y pues bueno poco a poco nos vamos abriendo un pequeño camino que bueno esperamos que así sea pues yo diría que es absolutamente satisfactorio el escuchar estas palabras y el haber compartido aquí vuestra experiencia no sé si os queda algo de decir o simplemente sentaros y preparar vuestra conclusión de la jornada una conclusión una idea pues muchas gracias un buen aplauso para ellos y vamos por orden yo creo que desde el mismo sitio donde estáis con el micro no sé si está abierto sí Diego y se lo vamos pasando a otros compañeros que nos hayan hablado y que nos bueno yo para empezar bien pero un minuto dos conclusiones mal empezamos una más del día a día y otra más filosófica la primera es que parece que que las bases hay bases sólidas y potentes hay productores hay gente que 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 está haciendo las cosas bien hay un interés de la sociedad también y hay un interés de la administración ¿no? vienen a vernos y consideran que esto es algo positivo entonces entre todos necesitamos poner las herramientas para que esto se haga de una manera rápida el 2024 no son no son tiempos lentos la vida va muy rápida hemos salido una pandemia ahora ya nos acordamos todo esto va muy muy rápido y necesitamos unas herramientas agilidad en los trámites todo lo que hemos comentado para que las cosas realmente los proyectos no se ahoguen proyectos viables no se ahoguen sin llegar a a salir y la segunda más filosófica la segunda para dejarnos con un mejor sabor de boca es que que lo que es nuestra filosofía en ecotierra mojada desde que hemos empezado que lo sostenible lo eco lo tal no se quede en algo elitista no se quede en algo para ciertas clases sociales y que se impregne a toda la alimentación y a todo el mundo y podamos disfrutar de buenos alimentos de una manera cotidiana y todos los días Miguel Ángel no se si está o ha marchado si aquí está Miguel Ángel no se si querías una frase o un desarrollo una frase una frase que Diego es que tiene mucho carnet en principio pues el potencial que tenemos en Cantabria los productores el terreno la zona y luego está claro que prácticamente tenemos las mismas inquietudes y los mismos problemas pero bueno que es verdad tirando para adelante con optimismo y creando sinergias pues sí que todo esto tiende a mejorar y que tenemos que ser optimistas claro no las cosas no se arreglan fácil de un día para otro pero bueno no nos queda otra que si queremos seguir en este sector es una carrera de muy largo de larga me quedo con dos palabras sinergias y optimismo Miguel Ángel Anievas de Granja el Valle de Machucón y Diego González pensar en morado que son los arándanos y Diego González antes de Ecotierra Mojada Jorge Mariscal de Granja en Granja Granja Marismas Santana en Santoña bueno yo creo que como no como conclusión sino como otra frase más ya no solamente sirve con con cultivar la tierra sino que tenemos que ser capaces de educar y de transmitir ese conocimiento para dotar al consumidor de una herramienta crítica suficiente para consumir esos productos y que esto sirva para cambiar los valores en esa cesta de la compra en ser conscientes de como nos vestimos como nos transportamos para poder variarla y como hemos oído varias veces de con poco me basta y suficiente como para consumir productos buenos y sostenibles muchas gracias Jorge Aitor y Sara una frase una conclusión bueno pues un poco ¿soy? bueno nada somos artesanos ya sea productores hosteleros y pues que no nos hagamos trampas al solitario y como tal pues consumamos artesanos de productores y hosteleros y eso la otra pues es también intentar generar sinergias porque bueno nosotros hacemos queso como la Jarradilla como muchos otros queseros de Valles Pasegos que es increíble y nuestra competencia es el queso del Mercadona no Gabriel me parece que tuvo que marchar Gabriel Moreno pero pasamos con María Leal yo soy mala para esto pero no hombre un poco ¿qué conclusión sacaste? ¿te ha gustado la jornada? ¿no te ha gustado? el peor el moderador eso seguro un poco que no hay un camino fácil hacia la sostenibilidad y un poco que entre entre todos es educación concienciación para para llegar hasta ello perfecto y si no tienes ahí a Jorge que seguro que tiene tres o cuatro conclusiones más vamos con Ana Rubio y Sergio Canales venga os dejo una cada uno asociación de raza pasiega vaca roja pasiega Ana pues nada agradecer que nos hayáis invitado a esta jornada porque de esta manera nos bueno es como es otro sector posiblemente nos conozcan un poco más y animaros a que habléis de nosotros porque igual hay algún ganadero por ahí que no nos conoce que no conoce la raza y se anima a poner unas pasiegas y a ordeñar que es lo que necesitamos y nada una frase que dice una gran amiga mía que está aquí compañera de otra asociación si quieres conservar una raza cómetela en este caso bébetela transfórmala hacer yogures mantequilla lo que sea con la leche de la raza pasiega Sergio pues nada a mí me ha quitado la frase porque empieza a ser muy recurrente ya en los actos a los que nos invitan pero bueno nada decir nada más que estos actos son muy necesarios porque aunque nosotros seamos ganaderos seamos una asociación pues tiene mucho que ver al final con el producto final con un consumidor y bueno toda esa trazabilidad que lleva desde el sol desde el agua el pasto que crece la vaca que es capaz de transformarlo y al final hostelería consumidores esto es un poco lo que tenemos que seguir defendiendo solo espero que nos llames a los que estamos aquí para probar el primer queso de tuyo con leche desde antes de la pandemia venga venga hay que animarse que yo creo que eso va a tener buena venta tenemos que sí Álvaro bueno pues muy bien todo bueno aquí la frase sería que está muy bien que no os saquéis de casa de vez en cuando porque el día a día te lleva por delante y el hacer todo este tipo de puestas en común no solo nos refuerza lo que estamos haciendo sino que además nos da la oportunidad de pedir herramientas y en este caso sería voz llegar al público general nos cuesta mucho porque somos muy pequeños y cada uno estamos librando nuestra propia batalla pero voy a aprovechar que estáis aquí la prensa y las autoridades para que nos apoyéis un poco con esa voz ¿no? pues eso está eso está hecho por nuestra parte y me imagino que por parte de la administración como hemos escuchado también Roberto gerente de Ampros bueno, lo mismo que todos los compañeros ha sido un placer la verdad es que compartir este día y aprender sobre todo yo sé que pondría el foco en una parte que me parece muy importante evidentemente la pedagogía es fundamental pero muy orientada también a que el ciudadano el consumidor entienda la importancia de comer bien o sea estamos hablando de productos que nos mejoran la salud ¿no? y que comer de otra manera nos va a hacer tener una sociedad futura más saludable y esto es importante de ahí pensar en la persona así que yo creo que la salud hay que tenerla en cuenta y trabajar de esta manera nos va a mejorar la salud me parece que solo me queda Pablo me imagino que estará abajo preparando los últimos preparativos del pequeño vino español que vamos a compartir ahora me queda por donde empezamos que es por Didier una frase yo sé que eres largo hablando pero en este caso tiene que ser una frase Didier ¿qué te ha parecido la jornada y qué conclusión sacas? bueno dos cosas también pero como nuestro cocinero está abajo aprovechas el turno del cocinero no creo que creo que hemos visto es como un puzzle que tenemos todas las piezas para poder hacer una gran foto una gran historia para Cantabria primero segundo quisiera aprovechar que está el consejero que creo que es muy importante tampoco ha podido estar escuchando todo entonces quisiera transmitir dos mensajes uno que para mí considero que es un un gran capitán para poder transmitir por ejemplo ayer al señor planas todos los disgustos que tienen un gran sector que tiene una enfermedad que esta jornada de hoy ha sido como una jornada de prevención para evitar las enfermedades de mañana y aprovecho quizás como he dicho a la intervención no sé si mediante un consejo un consejo de asesores como ha hecho la consejería de industria o como un consejo de tratar los pequeños problemas que hemos visto hoy que hemos escuchado que no son grandes cosas pero que sí dependen de la consejería de medio rural y seguramente que el consejero o sus equipos no saben o no pueden alcanzar todo entonces por mí gracias por haber estado ahí y también pues animo a que se pueda tratar las pequeñas cosas del día a día que pueden hacer que Cantabria capte ese gran potencial que tenemos pues muchas gracias Didier para alguien que tiene la fortuna de moderar una jornada como la de hoy solo me cabe en nombre del diario Montañés y de Cantabria en la mesa y en este caso también de Valles Pasiegos y de la fundación Nina Carasso agradecerles a todos ustedes el que nos hayan acompañado que hayan tomado interés en compartir sus experiencias en compartir sus reivindicaciones en compartir su felicidad por hacer lo que hacen esto es un hito más en todo lo que venimos haciendo desde hace años en Cantabria la mesa y no vamos a cejar aquí es decir vamos a seguir impulsando actividad para dar visibilidad al sector agroalimentario de Cantabria al sector primario que lo está pasando mal que se están hoy mismo manifestando y reivindicando bueno algunas cosas o muchas cosas muy lógicas y que deben ser tenidas en cuenta pero digo que esto es un punto más esto no de hoy a mañana no vamos a conseguir nada con una jornada de estas pero poco a poco vamos a ir concienciando sensibilizando acercando a la sociedad problemas o realidades que existen o modelos de éxito que existen en nuestro medio rural en este caso hoy nos hemos centrado más en valles pasiegos pero es un territorio que puede ser extrapolable a lo que es el resto de los valles de Cantabria es muy importante para evitar el despoblamiento para que la vida siga en el medio rural que haya iniciativas como las que hoy hemos visto aquí tanto de hostelería como de producción o de asociaciones y decir que nuestra voluntad es seguir seguir en este sentido yo sé que valles pasiegos va a seguir con su camino te realimentas un proyecto interesante estoy convencido que esta jornada no se va a quedar aquí que el año que viene pues de una u otra manera hagamos algo semejante o avancemos en la dirección que vosotros cualquiera de vosotros nos podáis indicar que creéis conveniente y nosotros desde Cantabria en la Mesa pues cada sábado tenéis una cita en el periódico en internet de manera permanente 24 horas tenemos series de entrevistas con productores agroalimentarios que vamos a seguir creciendo y tenemos nuevos proyectos el más inminente que nos hace muchísima ilusión y yo creo que para primeros de abril se halla una realidad es la celebración del primer congreso del queso en Cantabria nos hace mucha ilusión porque hay un tejido de productores artesanos queseros y también industriales que generan un importante valor añadido al sector y que de alguna manera pues merece la pena darles visibilidad potenciarles reivindicarles defender la calidad de sus producciones y creemos que puede ser una jornada muy interesante y a partir de ahí muchas más ideas que tenemos en marcha y que solo serán posibles con la participación de todos digo de todos iniciativa privada iniciativa pública de todo tipo no podemos ir solos en este camino para creo que nos vamos a cumplir 15 años con Cantabria en la mesa creo que se ha avanzado bastante hemos hecho una aportación modestamente creo que interesante para dar visibilidad al sector gastronómico y agroalimentario y nuestra vocación y nuestra voluntad es seguir en ese camino y ahí en ese camino es donde nos encontraréis y donde tenéis toda nuestra colaboración y apoyo para dar visibilidad al trabajo que hacéis muchísimas gracias a todos muchísimas gracias a autoridades alcalde como anfitrión consejero presidente del grupo acción local Valles Pasegos Ana Manrique es su gerente a todos mis compañeros del diario Montañés que hacen posible este tipo de eventos darle las gracias también al equipo técnico por supuesto que siempre nos acompaña y a todos ustedes pues invitarles ahora a compartir un vino español y donde vamos a probar vamos a tener la suerte de probar el mejor bocadillo de España de acuerdo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!